La otra cosa de Zoom que es fascinante para nosotros es que si tú, Viviana, tienes mal internet, qué pena, vamos a escucharte a ti medio raro, pero no nos afecta el aula. Entonces, la cosa de Zoom antes, o sea, con otros programas que tuvimos, con Blackboard, por ejemplo, si tú estás con mal internet, afecta todo el resto. Zoom está muy aislado. Zoom solo está relacionado a la calidad de internet que tú tienes. Entonces, a ver, para comenzar, muchas gracias por venir. Yo soy Tracy Tokuhama Espinosa. Ya mismo voy a presentarme, pero antes quiero asegurarnos que todos estamos bien con la versión actualizado de Zoom porque puede afectar el audio o el visual. Si ustedes pueden ver en la parte de arriba, a la izquierda, donde dice zoom.us, si aplastas y dice allí, check for updates, eso es revisar si hay una actualización. Y si aplastas, en mi caso va a decir, ah, tú estás bien actualizado, no hay problema. Pero en algunos casos de ustedes puede llegar a ser que dice que necesitas una actualización. Si esto es la primera vez que entras en Zoom, estás actualizado porque vas a tener esta versión. ¿Ok? También, si no están conversando o hablando, Franklin, tal vez sería bueno que se ponen en silencio tu micrófono, que es la parte aquí abajo a la izquierda, para que no escuchamos los perros en la casa, o los niños corriendo, o lo que sea, la televisión atrás. Entonces, pon en silencio, mute, o sea, si no estás conversando, ¿no? También, si tienes, hay nerds, Gladys, si tienen cámaras, queremos ver las caras. Porque básicamente es muy, muy importante la parte social. Cuando estás en línea y no tienes la posibilidad de ir y tocar y poner la mano en el hombro, de ver las caras es muy impactante y muy importante. Entonces, necesitamos ver las caras si es posible, por favor, ¿ya? Ups. Y me fui atrás, perdón. También necesitamos a alguna otra persona que está mal de nombre. Todos ya han corregido sus nombres, ¿cierto? Ah, tenemos una amiga que se llama Prueba. No es cierto. Entonces, por favor, pon tu nombre, pon el cursor encima de los tres puntitos y poner rename y cambiar tu nombre, por favor. ¿Ok? Y por si acaso, una de las cosas que sí fijamos, algunos de ustedes sí están en escuelas rurales o están lejos de los puntos de internet fuertes. Si tienen, por si acaso, si tienen abierta alguna página o estaban mirando algún video en YouTube o lo que sea, cierra todo, por favor, mientras estamos juntos. Porque esto puede molestar la ancha de banda que tienen en la casa que va a molestar su participación. ¿De acuerdo? ¿Todos están bien? ¿Sí? Y los que tienen y pueden, por favor, utilicen audífonos para que no haya esos echos que se pueden ocurrir cuando estamos sin audífonos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ponen mute, por ejemplo. Yo puedo hacerlo a ustedes, pero prefiero que ustedes automanejen esto. Puedo poner mute en María para que no estamos escuchando la conversación atrás. Entonces, pero ustedes mismos pueden controlar esto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok, ahora comenzamos. Y no sé si Cintia y Michelle me presento o tú quieres presentar conexiones en general. ¿Cintia? Ah, ya me quité miedo. Te estaba convirtiendo en PDF las slides. Ah. Sí, yo creo que mejor empieza por presentarte y de ahí Michelle y yo podemos decir brevemente de conexión. Al revés, más bien. Ok, al revés. Para que tú puedes, ustedes van a tener la posibilidad adentro del chat que ustedes pueden ver en la parte de abajo aquí que está con los tres puntos chat. Va a estar aquí donde ustedes pusieron sus saludos. Hola, hola, hola. Eso sí, podemos ver quién está aquí o no. Aquí está adjuntando un archivo, Cintia. Entonces, ella aplaza ahí. Entonces, adentro de la computadora, ella puede jalar cualquier archivo. Ella va a jalar la presentación de hoy allí, por si acaso. Bueno, yo me llamo Tracy Tokohama Espinosa. Yo soy ecuatoriana por nacionalizarme hace 30 años, pero soy de los Estados Unidos. Estuve directora de educación en línea en la San Francisco de 2011 a 2013, cuando estaban recién comenzando. Salí para tratar de hacer algo en la UDLA. Salí. Estuve en un ratito. Salí. Estuve en relaxo en algún momento. tratando de entender y ver si podemos realmente actualizar nuestro sistema de educación. Y adentro de este contexto, tuve la oportunidad y empecé a enseñar en la Universidad de Harvard hace ocho años. Y hace cinco años, pusimos nuestro curso 100% en línea. Y tuve la oportunidad de ir creciendo y aprendiendo de cómo se arman y organizan cursos para tener más alto impacto. Entonces, con esto, hemos trabajado en eso. Estamos en pleno curso ahorita. La Cintia ha sido asistente en ese curso por los últimos tres años. Y además de esto, tuvimos la oportunidad con Michelle de formar conexiones. Tratando de crear recursos de la más alta calidad, basado en evidencia, disponible, gratuito para los docentes en América Latina. Encontramos que en términos de educación en línea, no hubo casi nada de la más alta calidad esperado. Y vamos a hablar de formatos de educación en línea, pero era uno de los objetivos nuestros de ofrecer información de alta calidad y actualizado. Entonces, con esto formamos conexiones. Y ahora, justamente por el pedido de un ex alumno nuestro, Jordi, que está aquí, él dijo, pero estamos todos en esta locura de poner cosas en línea. ¿Nos puede ofrecer algún taller sobre este punto? Entonces, tratamos de ofrecer esto gracias al pedido de Jordi. Entonces, Cintia, Michelle, ¿quieren decir algo sobre ustedes mismos y sobre conexiones? Adelante, Cintia. Ya, bueno, por mi lado, uno en el chat ya tendrían, ya deben tener las diapositivas. Y por otro, bueno, soy Cintia Borja, como Tracy. Tracy ya les dio un breve resumen de qué hago un poco, sobre todo en un bar de clases como tal. Yo, mis estudios son en psicología y en neurociencia. También he trabajado en colegios, en diferentes universidades. Y recientemente salí como decana de psicología de la Universidad de las Américas, un poco con esta intención de cambiar el mundo de la educación a través de conexiones. Que la intención de conexiones, ya lo digo justamente, es cambiar un poco, potencializar la educación a nivel mundial. Entonces, eso es lo que les puedo contar de conexiones. Y le dejo a Michelle su espacio. Sueños pequeños, ¿no? Solo quiere cambiar el mundo. Ya, ok, muy bien. ¿Y Michelle? ¿Dónde está Michelle? Tenemos tantos Michels y ahora Michelle no está. Ahí sí me escuchan. Y ahora sí. Sí, justamente como, bueno, yo he trabajado con Tracy desde hace casi 10 años, desde que estuvimos ahí en la San Francisco. Justamente, como decía, siempre hemos tratado de brindar recursos con evidencia científica y demás, de apoyar a los docentes de diferentes maneras. Entonces, justamente creo que ese amor por la educación fue transferido de Tracy a mí. Porque inicialmente yo era comunicadora, ahora también manejo el sitio web y otras cosas más técnicas. Pero la educación ha sido algo muy, muy bueno para mí. Y la verdad es que he llegado a amarla. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! A ver, ahora queremos entender un poquito. Ya hablé y entiendo que Jimena es de Ibarra. Jimena, tienes alzado la mano. ¿Quieres decir algo también, Jimena? No, ya pude conectarme. Tenía dificultad para el audio. Ya puedo escucharles ya. Sí, justo. Porque a veces, si has trabajado con Zoom antes, puede ser que hubo una actualización que a veces impide el audio o la cámara cuando están actualizando. Y hoy en día Zoom está actualizando mucho. Entonces, gracias. Qué bueno que regresaste. Eso sí está bien. Ok. Muchas gracias. Entonces, hablamos de Jimena de Ibarra, Viviana, que está del Pedro, Vicente Maldonado. Tenemos Jairo de Riabamba, Teresa de Guayaquil, Julio de Milagros. Tenemos Gabriel de Santa Elena, Jimena que está en Amaguaña, Emilia que está en el condado, Isabel que está en Guayaquil, Paulina en Bato, Silvia de Tampico de México, Edgar que está aquí en Tumbaco, Javier de Manaví. Y queremos entender por qué están aquí. Tenemos muchos de ustedes aquí. María, ¿estás saludando o estás? Sí, ¿quieres decir algo? No te escuchamos. ¿Tienes que hablar? También no me nombró. Buenas tardes. No me nombró, entonces pensé que también no me veía. A ver, cuéntanos, ¿dónde estás tú? Estoy en Puerto Viejo, Manaví. Estoy aquí con mi esposo. Mi esposo está en la otra láctea haciendo el curso, Javier Mera, pero se le acabó de apagar el láctea, no le quiere encender. No sabemos si nos podemos sentar juntos los dos aquí, pero los dos estamos en el curso. Muy bien. Soy de Puerto Viejo, de Manaví. Muy bien, Michelle, ¿puedes ayudarle al marido por si acaso? ¿Ya? ¿Y Gladys, dónde estás tú? Tú estás Gladys también en Ecuador. No le quiere encender, estaba sentado aquí a mi lado. La prende y se la paga, pero él ya saludó todo, dijo que era deportivo, entonces no sabemos si nos podemos sentar juntos los dos aquí para que lo vean él también. Si están en un solo computadora y están sentados juntos, está bien. Si están computadora y computadora, va a haber un eco horrible, entonces no. Estamos en computadora, computadora, pero la de él se apagó y no quiere encender. Ok, que se vaya en otro cuarto, por favor, porque si no vamos a tener un eco horrible cuando están sentados abiertos juntos, ok. Pero no le quiere encender, se puede sentar aquí entonces al lado mío, porque no quiere encender el otro lado. Sí, eso puede ser, eso puede ser. Ahora, Gladys, ¿dónde estás Gladys? ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahorita en el mundo? Yo estoy en Quito y estoy tratando de por primera vez utilizar esta aplicación. Estoy desde mi celular, no desde un computador y se me está haciendo un poco difícil, pero les estoy escuchando todo. No sé si es que me miraban porque en un inicio no sabía si estaba activada mi cámara. Sí, te podemos ver, te podemos ver perfectamente. Y eso es una cosa muy linda del Zoom, que se puede utilizar a través de computadores y o teléfonos, no hay ningún problema. Lo que es más importante, en el mundo, la mayoría de la gente utiliza teléfonos, no computadoras, para aprendizaje en línea. Y eso puede llegar a ser cierto por los estudiantes suyos, que puede ser que no tienen computadoras en la casa, pero sí pueden tener adentro de sus teléfonos, pueden bajar la aplicación y utilizarlo sin problemas. Entonces, para registrar que todos están aquí, quiero confirmar que todos han puesto aquí un hola, 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 o han puesto alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta enseguida, por favor, indica aquí en el chat. ¿Ok? Ahora, lo que queremos hacer hoy día es vamos a hablar un poquito sobre este movimiento en línea de cambiar y este cambio brusco, pero vamos a combinar con la información de neurociencia. Entonces, vamos a mezclar esas dos áreas de interés de tecnología y neurociencia. Y para hacer esto, quiero contextualizar cómo es esta clase, porque justamente es distinto. Tenemos aquí, Mónica, un par de pruebas y tenemos Franklin y no podemos ver sus caras. Eso no sería un problema si este era un curso distinto. Ahora, hay cursos que son MOOCs o webinars. Esto no importa a nadie si se pueden ver o si están o si tienen micrófonos ni nada, porque estos son, en general, asincrónicos y hay poco participación. Pero cuando tienes una clase, como lo nuestro, hay un alto nivel de participación de la gente. Entonces, cuando la gente habla de educación en línea, educación a distancia, educación virtual, hay varias distintas cosas que caben adentro de ese espectro de información. ¿Ok? Entonces, solo para que ustedes sepan, ahora estamos hablando de un curso de verdad, de participación, donde voy a decir, Edgar, si captas esa diferencia entre el aspecto de cursos que se puede ofrecer. Y Edgar, ¿puede abrir su micrófono? ¿Y qué dice Edgar? Sí, Tracy, sí puedo captar lo que tú mencionas. ¿Y qué es esto? Resumen en mejores palabras que las mías. A ver, ¿qué dije? Bueno, la educación en línea puede ser, tiene diferentes, llamémosle así, métodos. Desde los MOOCs, en los cuales tienes poca participación y no es necesario el micrófono y la cámara, hasta un curso en el que estamos ahorita, 40 personas, en que sería una alternativa o se vería igual al presencial. Entonces, sí necesitas esa participación de los alumnos. Excelente. Siempre eres un excelente alumno. Entonces, otra cosa que es interesantísimo y de perspectiva psicológica que algunos de ustedes van a apreciar, en un aula típico, Marco, tú ves a veces los alumnos, pero muchos de los alumnos no se ven entre ellos. No se pueden ver, ¿cierto? Porque, Silvia, tú sabes que algunos están mirando, o sea, la nuca de la otra persona. Están mirando la cabeza, no están mirando las caras. Pero cuando estás en línea, en este formato, tú puedes ver las caras de absolutamente todo el mundo. Y ese tiene un efecto muy impactante relacionado a emociones y la manera de que podemos transferir emociones y compartir ideas y tener un diálogo bastante íntimo cuando estamos en línea. Entonces, vamos a discutir eso después. Pero solo para que puedan ver, ustedes pueden verse a sí mismos, pueden ver a toditos. Y además, tú puedes ver tu propia cara, Diana. Y eso sí, a veces es raro. O sea, tú puedes ver cómo tú estás reaccionando a lo que dice otra persona. Y eso en sí te cambia la manera que tú decides interactuar, ¿cierto? Entonces, es impactante, es fuerte, o sea, y es muy poderoso tener ese tipo de interacción. Entonces, queremos que ustedes entiendan que hoy día queremos hablar de este tipo de curso. Un curso más o menos deluxe, no un curso que es el típico pregrabado. Que estos tienen bien poco nivel de aprendizaje en sí y tienen casi cero de evidencia si alguien ha aprendido algo. Pero en estos cursos puedes tener grabado mucha información sobre el aprendizaje de la gente, ¿ok? Entonces, primera cosa, a ver, todos son docentes, entonces han de tener lápiz o un esfero o papel. Por lo menos tiene abierto la compu, ¿cierto? Ok, aquí está la invitación. Quiero que ustedes escriben esas direcciones. ¿Por qué? Aquí viene una pregunta del millón. A ver, Galaxy, no te creo que tu nombre es Galaxy. Prueba, tu nombre no es prueba. Por favor, cambia tu nombre para que podemos llamarles y hablar. Laura, si tienes cámara, préndelo. Franklin, Mónica, cámaras. Zoraida, cámara. Jofe, por favor, cámaras. Lo que quiero pedirte es, a ver, Pablo, tú sabes, Pablo Ganazapa. Pablo, ¿me escuchas? Sí, Pablo Ganazapa. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás en el mundo? En la ciudad de Loja. En Loja. A ver, Pablo, una pregunta. ¿Tú sabes por qué los seres humanos escriben? Para poder comunicar, para poder expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos. Muy bien, muy bien, eso sí. Además de esto, Renata, ¿por qué los seres humanos escriben? Renata Rodríguez. Hola, Tris. ¿Cómo estás? Hay una forma de comunicarse. Es de comunicarse. Aquí les voy a dar una pista, Katy. No hay aprendizaje ninguno en el cerebro si no está funcionando el sistema de memoria y el sistema de atención. Si no tienes memoria o no tienes atención, no tienes aprendizaje. Entonces, si les pregunto, les pido, por favor, escribe esas direcciones. ¿Qué crees que eso está ayudando en el cerebro? Katy, ¿tienes alguna idea? Si digo que necesitas atención, necesitas memoria y te digo, tienes que escribir, ¿qué crees que es la razón? Tienes que abrir tu micrófono. No te escucho. Tienes que abrir tu micrófono. Estás cerrado. Estás en silencio. Ahí. Cuando escribimos, ¿se fija un poquito en la memoria también? Justo es la memoria. La memoria. Los seres humanos, Silvia, escribimos cosas para anotar. Va a ser imposible que yo me acuerdo bien que Jiménez de Imbabura, o tal vez voy a acordar después de repetirlo varias veces. Pero si no escribo, eso es una extensión de mi memoria. Entonces, es por eso que pedimos que los estudiantes tomen notas, porque es muy importante para extender la memoria para poder aprender. Entonces, queremos que ustedes estén tomando notas. Pero además de eso, como un ejercicio al final, les voy a pedir, Emilia, que ustedes escriben seis oraciones cuando terminamos hoy tarde. Tres cosas que no sabías antes de esta conversación. Que aprendiste algo, no sé si aprendiste algo de Zoom o aprendiste algo de cerebro, pero voy a pedir que escriben tres cosas que aprendiste. Dos cosas que son tan interesantes, María, que dices, wow, quiero aprender más, quiero saber más de esto, es tan diferente, quiero saber más. Y por lo menos, una cosa, reina, que vas a considerar, tal vez voy a hacer esto diferente. Tal vez voy a cambiar mi manera de enseñanza a incorporar esto. ¿Ya? Entonces, ¿listos? Porque entonces lo que quiero es que ustedes empiecen a tomar notas para poder, ah, subraya las cosas. Ah, eso es nuevo. Ah, no, eso es interesante. Ah, esto tal vez voy a cambiar. Yo quiero que ustedes tomen notas en esta manera para poder ya fijar en sus cabezas la información que vamos a compartir ahorita. ¿Ok? Entonces, parte de la razón que es importante esto es si, además de escribir nuestra dirección, no es solo por extender la memoria, pero es para tranquilizarse. No hay ningún aprendizaje sin emoción. Y ahorita todos nosotros estamos muy emocionados, estamos ansiosos, estamos con una incertidumbre tremendo, estamos aprendiendo cosas nuevas para cambiar nuestra propia profesión. Y lo que queremos es que ustedes caigan en cuenta que no existe cognición, no se puede aprender sin emociones. Eso sí es un hecho del cerebro. ¿Por qué? Porque el estímulo sube en la base del cerebro. Las primeras paradas que hacen son para confirmar memorias. ¿Por qué? Porque, Pablo, el cerebro quiere ahorrar energía. Y si ya sabe algo sobre el nuevo, ahorra energía. No tiene que aprender algo totalmente nuevo, puede relacionarlo con algo ya conocido. Entonces, justo por eso, entra la señal, pasa por la amigdala, le pasa menos de un segundo, se va al óvulo frontal, regresa al hipocampo para reconfirmar la información en memoria. Entonces, todo esto, la amigdala procesa las memorias emocionales, está muy, es un hub, es un nodo crítico para el aprendizaje de la información. Entonces, también queremos que ustedes describan por qué. Porque la parte, aprender es emoción, está lleno de emociones, ¿no? Y lo que queremos es que ustedes tomen la decisión, eso no va a ser difícil, eso sí, gozo de eso, me encanta esa experiencia de aprendizaje. Y que también aceptan, si ustedes están tratando de hacer algo así, Soraya, tan difícil de meterse en línea, de aprender otro formato de enseñanza, que no están solos. O sea, no, estamos tratando de apoyar y crear redes de gente que están aquí para apoyar entre nosotros. Teresa, si tienes una duda, que vas a sentir cómodo en escribirnos y preguntar. Y vamos a crear una comunidad a través de conexiones donde se puedan preguntar y apoyarnos entre nosotros. Porque son tiempos complicados. Y queremos que se sienten tranquilos para poder estar abiertos y listos para aprender. Justamente sabemos si estás demasiado estresado o con mucha ansiedad o depresión. Todos esos químicos no permiten nuevas conexiones y no vas a aprender. Entonces, queremos que ustedes bajen el nivel de ansiedad y que ayuden a los estudiantes a sentir que eso sí es un lindo, es una linda manera de aprender. No es complicado, difícil y algo que no quieres. Es algo fascinante y una maravilla de oportunidad que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poquito, como hemos discutido hasta ahora, en un poquito del cambio de nuestras propias profesiones. Está cambiando. Y de un mes a otro, ya somos otro tipo de profesión. Y queremos discutir esto y qué impacto tiene para nosotros y qué podemos hacer. Queremos considerar qué nuevas destrezas eso va a implicar. Y cómo podemos unir a este reto. Además de esto, vamos a hablar a lo largo de la próxima hora, vamos a discutir un poquito más sobre el cerebro, el aprendizaje y justamente usar tecnología, mirar algunas herramientas que ustedes tal vez conocen y explicar por qué se debe o no se debe utilizarlo en este nuevo ambiente, de esta nueva modalidad en línea y qué tiene que ver con este enganche para ayudar a la gente a aprender. Ahora, para comenzar, quiero que ustedes abren el chat. Abren el chat y lo que quiero es que ustedes indiquen, por favor, una cosa que necesitas para poder hacer esto bien. Ustedes de repente han tenido puesto enfrente tuyo un reto que a lo mejor en tu escuela, Jorge, puede ser por años han hablado, uy, si la tecnología y ya mismo vamos a ponernos en línea y tal vez va a pasar. Pero no fue hasta este mes que de repente, pum, todos, Shirley, nos toca hacer esto en línea o ya no hay educación. Entonces ya hemos cambiado de repente, más acelerado, esta agenda de organizarnos en línea. ¿Qué es lo que necesitan para hacer esto bien? A veces la gente dice, Jimena me dijo, mira, yo necesito, número uno, si vamos a hacer esto, yo necesito internet. Yo estoy en una escuela rural, yo no tengo esto. Y otra persona dice, mira, solo mis estudiantes no tienen compus en la casa, tienen teléfonos. ¿Es posible hacer esto con teléfonos? Otra persona me dice que, ah, necesito mejor comunicación. O sea, el ministerio está haciendo súper bien en comunicar y compartir ideas, pero yo no sé exactamente qué tengo que hacer. Necesito comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas, Jordi, para poder pasar a este nuevo fase, para poder enfocarnos a lo largo de la charla en sus preguntas? Por favor, escribe en el chat. Necesito X. Por lo menos una cosa que necesitan para sentir tranquilos en este cambio que vamos a experimentar nosotros todos. ¿Qué es lo que necesitas? Jordi, ¿puedes ampliar un poquito seguridad de trabajo? O sea, ¿no sabes si te van a pagar o no sabes si alguien te roba o qué tipo de seguridad? Si puedes aclarar un poquito más. Edgar, ¿qué tipo de creatividad en enfrentar problemas o creatividad en términos de armar un curso? ¿O puedes precisar un poquito la pregunta, la respuesta? Emilia, la misma cosa, ¿no? Saberudía es en general, es lindo. Yo también quiero más saberudía, pero ¿qué necesitas específicamente relacionado a este movimiento hacia educación en línea, no? No, 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 no. Muy bien. ¿Y todos han indicado algo? Muy interesante. Tenemos un rango de necesidades que se va desde la parte bastante fundamental de sentirme cómodo en esta modalidad. Necesito aprender qué significa estar en línea. ¿Qué quiere decir esto? Porque eso sí es nuevo. Hasta la parte bastante específica. Necesito una estrategia específica para trabajar con estos estudiantes para llamarles la atención. Lo que quiero llamarles todos la atención a la observación de las necesidades que tenemos aquí es que absolutamente todo que ustedes están pidiendo cae en uno de tres categorías. Algunos necesitan conocimientos. Otros necesitan destrezas. Y otros necesitan actitudes. Y esto, punto. No hay nada que enseñamos, Isabel, que no es conocimientos. Datos, fechas, hechos, experiencias en la modalidad virtual o lo que sea, ¿no? Destrezas, que es la posibilidad de aplicar y usar esos conocimientos. Y actitudes. Yo voy a ser positivo. Yo necesito acercar eso como un reto, ¿no? Como algo horrible en mi vida. O sea, actitudes. Yo quiero aprovechar y gozar de este grupo. O sea, de aprovechar del trabajo con compañeros para aprovechar de esto, ¿no? Muy bien. Ok. Ya tengo en mente eso. Y puedes, tal vez, Cintia, si tienes en mente esto para poder acordar a lo largo cuando, a algún punto, si estoy saltando algo. Ok. Ok. Entonces, lo que quería comentarles es, yo tenía la oportunidad en 2017, estuve parte de un panel de expertos de los países de la OCTE, para describir qué sería el nuevo conocimiento pedagógico de los docentes. ¿Qué eran las sugerencias? ¿Qué necesitan los docentes hoy en día? ¿Por qué, Jairo? ¿Por qué en, hace 30 años, 20 años? O sea, les formamos a los docentes de otra manera. Era muy distinto, ¿no? Caterina, yo no sé qué hiciste. ¿Tú te fuiste a la universidad para estudiar una titulación en educación? ¿O qué hiciste? ¿Hiciste algún tipo de pasantía? ¿Cómo aprendiste a ser docente? En la universidad. Seguí ciencias de la educación. Pero, como bien lo dice, o sea, la educación que a nosotros nos dieron no era como ahora actualmente es. Entonces, es como que nosotros, bueno, en mi caso, estoy, no estoy acorde a la tecnología. O sea, está ya la tecnología cada vez avanzando mucho más. Y claro que nosotros tenemos que seguirnos ahí, pero siempre nos hace falta bastante. Muy bien. Y tu observación es exactamente lo que encontró, lo que encontramos en este panel y lo que presentamos a los 34 países en ese época, que era necesario. A propósito, Ecuador, por ejemplo, es participante, no es miembro todavía, pero sí están con bastante, ellos son los que hacen el examen PISA, por si acaso. Bueno, entonces, parte de la recomendación era exactamente lo que acabas de decir. Entonces, Caterina, que era una, los docentes faltaban dos cosas. A ver, ayúdame a entender cuáles son las dos cosas, Gladys. Uno es tecnología. Los docentes en general, en su formación actualizada, no reciben mucho de tecnología, sino son como pilas como la Jimena que salió a tomar un certificado extra en TICS. Pero eso fue aparte, ¿ya? Entonces, ¿cuál es otra cosa que ustedes creen? Además de tecnología, ¿qué crees que está faltando en la formación docente, Sonia? ¿Tienes alguna idea de lo que sería faltante en la formación docente típica? Desarrollar destrezas en los niños. Bueno, de eso sí, enseñamos mucho. Yo diría que es una de las cosas que sí hacemos. Tratamos de enseñar a los docentes a cómo hacer ciertas actividades para desarrollar las destrezas. Pero las cosas que no estamos enseñando, es muy difícil saber lo que no estamos haciendo, ¿no? Porque es fácil reconocer lo que ya hacemos, pero difícil saber lo que no hacemos. ¿Qué es una cosa que creen que no estamos enseñando que deben tener todos los docentes? ¿Alguna idea? Cualquier persona. Silvia, ¿quieres abrirse el micrófono rápido? A ver. Nosotros hay que dejar los viejos hábitos, en donde pensábamos que la información les llega del maestro. O sea, lo transferimos como maestros a los alumnos y todo el conocimiento lo queremos dar nosotros. Y no es así. Estamos encontrando que ahora los muchachos tienen que aprender a encontrar su propia información y ser coaches y saber, de alguna manera, dar un feedback, pero no estar pensando que todos somos los conocedores de toda la información. Linda, linda idea. Entonces, parte de la necesidad es que aprendemos que los mismos chicos son el centro de ese aprendizaje. La persona, hay un dicho en neurociencia, la persona que hace el trabajo es la persona que aprende. Entonces, si el docente está preparando todo, si el docente está organizando el quiz, si el docente está haciendo todo, el docente está aprendiendo mucho. Pero lo que tenemos que hacer es dar un papel más de protagonista a los estudiantes. Eso sí es interesante. Es un cambio de actitud muy importante, ¿no? Otra cosa más. A ver, Eduardo, ¿qué estás poniendo ahí en el chat? ¿Qué pusiste? Ajá. Eduardo, ¿dónde está Eduardo? Por acá. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Estoy buscándote. A ver, ¿dónde estás? Ahí estás, ahí estás, en la primera página. Justo. A ver, explícanos. Sí, me parece que, como bien lo dices, la formación inicial de los docentes, de aquellos que desean profesionalizarse, hay una ausencia o es limitada el desarrollo de habilidades digitales o pensamiento digital o computacional. Pero, sobre todo, también creo que estamos en una época donde, a partir de varias evidencias científicas, nos están diciendo de cómo los niños, cómo las personas aprendemos. En otras palabras, cómo aprende el cerebro, digamos, ¿no? Perfecto. Y creo que eso es clave porque son tiempos donde las habilidades cognitivas, como aparecían en la primera diapositiva, sin emoción no hay cognición. Entonces, comprender las habilidades cognitivas, comprender las competencias socioemocionales, ayudan fundamentalmente para que haya buenos aprendizajes. Justo. Excelente. Excelente. Entonces, lo que encontramos es lo que falta en la formación docente, es más información sobre la tecnología y más información sobre cómo aprende el cerebro, básicamente, neurociencia. Y justamente esto ya empezaron a incorporar en algunos países del mundo ya parte de la formación docente en el currículo incluye más cursos sobre tecnología y más cursos sobre cómo aprende el cerebro, ¿no? Y eso es un cambio. Pero esto, Iber, no ayuda a nosotros, que nosotros mismos estamos ya docentes. Entonces, no estamos en la universidad. Tenemos que ya actualizarnos a través de talleres como este, por ejemplo, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son los nuevos conocimientos del docente? Ok. Antes, en algunos momentos de la historia, era suficiente, Jorge, si tú sabes una materia. Si tú sabes matemáticas, tú puedes ser docente, porque conoces la materia. Pero después dijimos, no, no, no. Tienes que también saber cómo enseñar esta materia. Eso es lo más importante. Si no sabes enseñar, entonces saber la información no es suficiente, ¿no? Después encontramos que no era suficiente solo esto. Tienes que saber cómo enseñar esta misma materia, Viviana. Entonces, si tú eres profesora de historia, conoces la historia. Y tú sabes algo de pedagogía. Esta actividad, voy a dividir los chicos en grupos pequeños, qué sé yo. Tienes alguna pedagogía. Pero si no entiendes la pedagogía de la enseñanza de historia, estás faltando herramientas. Necesitas saber específicamente por tu materia, qué tipo de actividades son los más apropiados. Ok. Además de eso, fue la vieja modelo que tuvimos de Shulman hasta 87. Pero después, ya recién entró la idea de tecnología. Y este modelo de TPAC que salió en los Estados Unidos en los 90, hay que enseñar la tecnología. Tiene que aprender la tecnología. Pero ahora, hoy en día, agregamos a esto información sobre el cerebro. Hay que aprender la parte de mente, psicología, cerebro, neurociencia, y la parte de pedagogía, ¿no? ¿Cómo aprenden los seres humanos? Si no entendemos esto como docentes, no vamos a hacer lo más eficiente posible. Además de esto, tenemos que agregar adentro de este contexto, o sea, la idea de cultura. ¿Dónde vivimos? No es igualito enseñar Renata en Brasil que enseñar en México, que enseñar en Tumbajo, en Ecuador. Tenemos que entender que hay ciertas normas culturales que también forman parte de esa educación. Al tomar todo esto en cuenta, ya llegamos a tener un educador que tiene otro tipo de apariencia, ¿no? Es como un científico, un científico del aprendizaje, que aprende de las otras ciencias del aprendizaje. Aprende de neurociencia, aprende de psicología, para saber cómo mejorar nuestra labor. Y eso fue justamente el título de mi doctoral. Mi tesis era la ciencia en el arte de enseñar. Cómo podemos usar la información de las otras ciencias del aprendizaje para poder aprender mejor, ¿no? Entonces, esto es la nueva formación. Lo que quería es, voy a regresar a esto. Parte de esto, cuando hablamos de, sí, es importante, Lady, saber de cerebro. La gente dijeron, pero ¿qué? ¿Qué debemos enseñar a los docentes de cerebro? Y la primera cosa que salió, o sea, Jorge, no me vas a creer, o sí me vas a creer, creo. Hay que quitarnos de los mitos. La gente en América Latina, los docentes en América Latina, creemos en más mitos que los docentes en Asia, en Europa y los Estados Unidos. Los mitos, ¿cómo? Hay gente que tienen cerebro derecho y cerebro izquierdo. O hay gente que solo utilizan 10% de cerebro. O que los hombres y mujeres son diferentes. O hay estilos de aprendizaje. Todos estos son mitos. Pero repetimos 100,000 veces. Y esto hace daño. Hace daño. Porque, Silvia, tú sabes, si yo te digo que, ah, las mujeres no tienen cerebro para matemáticas, te daña la mitad de tu población. Y no es cierto. No es cierto, ¿no? Pero la gente sigue diciendo cosas que son mitos. Lo que quiero que ustedes hacen ahorita, Ainer, Marco, Sonia, por favor, en el chat, todos, pon algún mito que han escuchado recién. Un mito o algo que quieres aclarar. ¿Eso es un mito o no? Quiero entender mejor si eso es un mito. Exacto. A ver, Silvia, déjame adivinar. Tú de surda. ¿No? No. A ver, ¿qué más? ¿Qué son otros mitos que han escuchado? ¿Qué más? Exacto. Jordi, es un mito total, ¿cierto? Jordi, abre tu micrófono. ¿Qué es lo que sabes sobre esto de los adultos? ¿Los adultos pueden aprender tan rápido como los niños? Jordi. Sí, los adultos no aprenden más lento. Simplemente hay una curva de esfuerzo que puede incrementarse, dado que todo aprendizaje pasa por los aprendizajes pasados, por los conocimientos pasados, por lo que ya sabemos, ¿no? Ah, plus, sobresaliente. O sea, se puede notar que tomaste el curso. Oye, muy bien. Entonces, sí, es un mito que los adultos aprenden más lento que los niños. Los adultos aprenden hasta más rápido que los niños, siempre y cuando ponen el mismo tiempo, prestan el mismo tiempo al aprendizaje. Entonces, los hombres son más fuertes. En general, el cuerpo del hombre es más grande y, por ende, sí, los hombres sí son más fuertes. Eso sí, no es necesariamente un mito. ¿Qué son más inteligentes? No. Entonces, eso sí, esa parte sí es un mito, ¿no? A ver, los niños hiperactivos son más inteligentes. Eso sí, no necesariamente es cierto. A ver, ¿quién es la persona prueba? Tienes que cambiar y poner tu nombre para poder verte tu nombre. La persona que pusiste eso de prueba es muy buena. Eso, Edgar, es horrible, ¿no? Y siguen enseñando esto en partes de las universidades en Ecuador, que hay tres cerebros. ¡Hay un solo cerebro! Pero, si metafóricamente hablando, McLaren dijo en 1979 que, ah, hay un cerebro más, o sea, reptiliano. Pero eso fue un metáforo. No es real. No tenemos tres cerebros. Eso sí está muy mal. ¿Ok? Las mujeres, a ver, eso sí, muchos de los mitos tienen un pedazo de verdad. Las mujeres, Gisela, en general empiezan la adolescencia casi un año antes que los niños, o sea, los hombres. Y, sí, su maduración, sí puede ser un poquito más rápida. Pero eso no tiene nada que ver con el aprendizaje en sí. Pero eso sí es un impacto en nuestro sistema escolar. Si los niños sí están un poquito menos maduros físicamente y también, o sea, puede ser que hay algunas cosas sobre las redes neuronales de la toma de decisiones, que no es justo a poner los niños, o sea, mezclados así, que puede ser un desventaja. ¿Ya? Ah, Anthony, muchas gracias, Anthony. Ok. Mujeres, o sea, niños, hermanas, muy bien. Ok. Por lo menos ustedes sí reconocen que hay mitos. ¿Hay algo que no entienden por qué es un mito? ¿Qué quieren entender? ¿Por qué? A ver, ¿quién? ¿Alguien? Joffrey. A ver. La educación pública la es mala. Joffrey, eso sí es ridículo. Pero la educación pública es lo que reciben la mayoría de la gente. Pero lo que es importantísimo reconocer es que en muchos países la educación pública está pagada por impuestos. Los impuestos no están bien pagados. Los docentes no están bien pagados. Entonces, mucha gente no la encuentra atractiva. Pero la educación en sí, cuando tienen docentes como ustedes que son dedicados, es fabuloso. Entonces, hay que revisar eso. No es que se puede decir genéricamente que algo es bueno o malo. Ok. Entonces, el primer paso es quitarnos de los mitos. Una vez, pero tenemos que, y hay más de 70, no hemos revisado todo. Pero hay que, primero, despejar el escenario para que no haya estos mitos en tu cerebro, ¿no? Que no crees en los mitos. ¿Por qué? Porque si crees en los mitos, empiezas a tratar diferente a la gente. Si tú crees, por ejemplo, que un niño, ah, este niño hiperactivo, o sea, es bien tonto. O este niño disléxico, uf, jamás, nunca va a llegar a nada. O este, ah, este Pepe Pérez, ah, la familia Pérez, ah, este chico. Si tú empiezas así, tú tratas este niño diferente. Y al tratarle diferente, el niño logra diferente. Entonces, hay que aprender estas cosas para despejar los mitos. Después de los mitos, hay que aprender lo que son los principios. Y los principios son los aspectos sobre el cerebro que son ciertos por todos los cerebros, Reina. Por tu cerebro, por mi cerebro, por cerebros de hombres, mujeres, por el hombre chino que está en otro lado. O sea, son ciertos por todo el mundo. Pero solo hay seis de estos. Hay seis cosas que son ciertos sobre el cerebro que está llegado al acuerdo. 112 neurocientíficos en el mundo que dicen, eso es buena información para compartir con los docentes. Y vamos a ver eso en un segundo. De allí, tú puedes aprender las cosas que sí son ciertos, pero hay una variación muy amplia. Por ejemplo, Ruth, ¿tú crees que la motivación es importante para el aprendizaje? Ruth, abre tu micrófono y habla. Sí. Hola, ahora sí, ¿me escucha? Sí. ¿Tú crees que motivación es importante? Bueno, fue uno, claro que sí, perfectamente. De hecho, lo hago siempre con mis compañeros docentes, invitándolos a que trabajen en la tecnología, enseñándoles las herramientas, las pocas herramientas que conozco, las que son de más fácil uso, para que las manejen a diario en su clase. Y más que todo, que pierden el miedo a la computadora. Porque a veces, yo me he enfrentado mucho con eso, ¿no? El punto es diferente. El punto es que tú crees, tú estás de acuerdo que ellos deben estar con motivación para poder aprender bien, ¿cierto? Claro que sí. El problema es, a algunos de tus compañeros no le importa la tecnología, ¿cierto? Entonces, la idea básica es lo que, motivación es importantísimo, pero lo que motiva a una persona, a Anthony, no motiva a Jorge. Y lo que motiva a Jorge no motiva a Edwin. Entonces, lo que motiva a Edwin no motiva a Diana. Entonces, todo el mundo es muy personalizado. Esas son cosas que son importantes, pero no son necesariamente genéricos. Podemos hacer una actividad motivante. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que Gabriel dice genial y Silvia dice que aburrido. Entonces, hay que motivar a la gente, pero es muy individual. Entonces, esos son los postulados, ¿ok? Después de esto, tenemos que entender la cultura dentro de la cual estamos trabajando. Y una vez que entendemos el contexto, recién podemos sugerir, ah, eso es una buena actividad, eso es una buena idea para aplicar, o sea, usar en mi clase. Entonces, eso es básicamente la idea. Lo que quise solamente es mostrarles para entender lo básico del mente, cerebro, educación. Es que en este primer punto, les mencioné que solo hay seis cosas. Jordi sabe, Renata sabe, que demoramos nueve semanas en discutir todo eso. Entonces, obviamente, en un par de minutos no va a ser que ustedes aprendan todo y entiendan por qué funcionan. Pero esas seis cosas, una vez que aprendes esto, entiendes cómo eso puede impactar la educación. Entender que no hay dos cerebros igualitos, basado en las experiencias previas de unas, ¿no? Que hay una variabilidad humana, lo que motiva a una persona no motiva a otras personas. Que las experiencias previas siempre inciden en el nuevo aprendizaje. Lo que ya sabes, Silvia, influye en lo que puedes aprender en el futuro, ¿ya? Y que hay muchos cambios constantes en el cerebro. La idea es que puede ser que hay muchas cosas que pasan bajo el radar de tu observación. No puedes ver lo que está pasando en el cerebro, pero a mi nivel molecular, Lady, está cambiando ese cerebro poco a poco a poco. Entonces, no debes desesperarte. Hay que tener paciencia, ¿no? Que los cerebros son plásticos hasta que te mueres. Tú puedes aprender hasta la vejez. No es que hay un límite de tiempo, ¿ok? Y los sistemas de memoria y atención son muy importantes para aprendizaje. Sin memoria o sin atención, no hay aprendizaje. Podemos discutir eso después. Si hay un video de cada uno de estos en nuestra página web, se pueden revisar y ver un video corto sobre cada punto, ¿no? De allí vienen los postulados. Solo son 21. Solo hay 21 de estos, pero tampoco vamos a revisar todos estos puntos. Pero hay un video sobre cada uno de estos también en la página web. Entonces, quiero motivarles a revisar esto. Pero es de tomar en cuenta que si los alumnos, ustedes entienden, a ver, Lady, ¿tú estás de acuerdo si no duermes y no suenes, no vas a poder aprender bien? ¿Tú crees que el dormir tiene algo que ver con el aprendizaje? Lady. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, claro, porque la persona tiene la necesidad de poder descansar bien para estar atenta, en el caso de los estudiantes, en las clases. Justo. Entonces, tú tienes la mitad de la fórmula. Una persona, acabas de decir, una persona tiene que dormir bien para poder prestar atención, ¿cierto? Claro. ¿Te acuerdas la otra mitad de esta fórmula? Si no tienes atención y no tienes, ¿cuál es la otra cosa que tienes que tener para aprender? Motivación. Ah, otra M. Se me fue. En este de sistemas de atención y sistemas de memoria. Ah, de memoria. Entonces, aquí hay una pista interesante. ¿Tú sabes por qué dormir y soñar son importantes? El dormir, la etapa de dormir, te ayuda a prestar atención. La etapa de soñar, que es más o menos alrededor del 25% del dormir, hay una combinación de químicos muy específicos que ayuda en la consolidación de memoria. Entonces, si no permites a una persona dormir y soñar suficiente, no pueden aprender. Entonces, eso sí es importante. Pero, está aquí como un postulado, ¿por qué? Tenemos que reconocer, Gisela, hay algunas personas que necesitan dormir. ¿Cuántos de ustedes pueden aguantar cuatro o cinco horas? Seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuántas horas tienen que dormir ustedes? ¿Diez? ¿Cuántas horas? A ver, Gisela, no te escucho. Tienes que abrir tu micrófono. Ocho. Gisela, ¿cuántas horas duermes tú, Gisela? Ocho. ¿Ocho? Ocho. Muy bien. Ocho es, mira, de cuatro horas y media hasta doce y pico es normal. El promedio es ocho. Pero no te puedes dictar a un niño y decirle, a ver, uy, tú tienes diez años, tienes que dormir doce horas, no sé qué. Ridículo. Diferentes personas tienen distintas necesidades de dormir y soñar. Entonces, hay que aprender estos también. ¿Ok? Entonces, eso sí para poder entender esta información. Eso nos pone en el contexto de incrementar información sobre mente y cerebro de educación con eso de la tecnología. Para poder hacer esta última parte, eso sí son algunas. ¿Tú me mandaste esto, Cintia? De lo que están haciendo los niños mientras están en casa ahorita que no, no. ¿Tú no me mandaste esto? Ah, ok. O sea, lo he visto en diez diferentes chats. Es posible que lo haya reenviado. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, estamos todos, o sea, con la idea que tenemos que enseñar en línea algunas de esas cosas, o sea, para poder ayudar a los niños a hacer algo más que dibujar en el perrito. Lo que vamos a hacer para que ustedes puedan aprender un poquito más sobre Zoom, pero también aprovechamos del conocimiento de este grupo. Tenemos gente muy inteligente aquí. Vamos a dividirles en un grupo de tres personas a través de lo que se llaman las aulas pequeñas, son breakout rooms, que existen en Zoom. Ok. Vamos a dividir y separarles. Van a estar afuera por más o menos cuatro minutos, no más. En los cuatro minutos, lo que necesito es que ustedes respondan cuáles son algunas de las herramientas que tú ya sabes, Teresa, que ya utilizas o entiendes que existen en el mundo virtual. ¿Sabes? Tal vez que se puede utilizar foros o alguien sabe de algún app para apoyar matemáticas o alguien sabe. Ustedes saben de cosas, ¿no? Lo que quiero es que el grupo logra tener por lo menos cinco cosas que se pueden utilizar en línea que funcionan, que ustedes han escuchado o han visto. Esto sí es una maravilla. ¿De acuerdo? Para hacer esto, Luis, tienes que entrar en el aula. Entonces, van a recibir una cosa en tu pantalla que dice, anda, ¿aceptas ir al aula virtual, al aula chiquita? Y tienes que poner, sí, acepto. Y vas a ser llevado a otro cuarto y en cuatro minutos te vamos a traer de vuelta. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, Lady Morelia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú sabes lo que va, ¿qué me explicas? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Nos van a poner en partes separadas y luego, después de que terminemos de hacer el trabajo sobre la pregunta, volvemos de nuevo a la reunión general. ¿Y qué es lo que tienen que traer de vuelta? La respuesta sobre cuáles son las herramientas que existen para enseñar en línea. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces, vamos, Cintia, ¿vamos a las aulas? Entonces, vamos a estar... ¿Puedo pedir un segundito solo que todos los que estén desde el celular solo levanten así la mano para poder verles un segundo? Gladys, Soraya, Jimena, Marco, Anthony, los cuatro. Ya, perfecto. Entonces, ellos se van a quedar en esta sala porque no pueden salir a cuarto. Ok, y tú puedes estar con ellos, ¿ya? Disculpe que les interrumpa. Lo que pasa es que mi computadora está mal en la cámara, por eso no me pueden ver. Ah, sí, Luis, sí, sí, podemos ver. ¿Estamos mirándote? ¿Tienes un gorro Nike puesto? Sí, sí te podemos ver. Ok. Entonces, a ver, ya aceptamos, entonces, solo pon... ¿Ya, Cintia? ¿Ya estamos? Sí, estoy mandando cuatro por sala, por si acaso alguno se queden afuera. Ok, entonces necesitamos cinco minutos, entonces, ok. Cinco. Entonces, siete y cero. Les debería salir una pequeña imagen en la parte central, solo tienen que aceptar eso. Perfecto. Parece que casi todos pudieron. Listo. Listo. Excelente, entonces, a ver, yo voy a pausar aquí un segundo. ¿Les fue? Ah, sí, si es que no les puedo oír, hagan así. ¿Cómo nos fue? Nos fue bien. Nos fue muy bien, sí. Perfecto. Una compañera de Loja, yo soy de Guayaquil con una compañera de Loja y una de Santa Rosa. Ah, qué bonito. Sí. Perfecto. Bueno, ¿y qué les pareció? Esta es una función que nos gusta bastante, la verdad, porque, bueno, todos ustedes salieron, pero en realidad les salía un pequeño anuncio que dice, les queda tanto tiempo disponible y veo que pudieron irse incluso aquellos que estaban en celular, lo cual es primera vez que me funciona. No sé cómo lo logramos, pero nunca me ha funcionado para que se vayan aquellos que están en celular, pero esta vez funcionó. Pero sí, es una función muy bonita porque rápidamente logramos mandar a personas a grupos separados para que entre ellos logren hablar sin tener que pelear en mover, mover pupitres, hacerlos que se acomoden, hacerlos que se… entonces es una de las ventajas que pensamos que existen. Excelente psicología. Muy bonito. ¿Cómo podemos hacer, o sea, cuál es el proceso para generar estos grupos? Así es, yo también. Ya, explica esa idea. Eso, si desean, lo que se puede hacer es, tenemos mucha de esa información en nuestra página, ahí tenemos incluso infografías. Ya les vamos a mandar la infografía aquí en el chat para que tengan que les muestra paso a paso exactamente cómo crear justamente estas salas, si les parece. ¿Esta sala se puede hacer mediante Zoom? Zoom. Esta sala es donde Zoom, correcto. Perfecto, muchas gracias. Todo eso de Zoom y trabajar en grupos pequeños es muy… o sea, ayuda bastante para tener esta conversación que queremos y crear estos grupos más íntimos, ¿cierto? Lo que tiene, o sea, y Cynthia va a poner todas las instrucciones básicas, pero cuando están, la persona ahorita que es host, que Cynthia, esta persona es la persona que pueden crear los grupos. Entonces, ella te va a describir cómo lo hace. Sí, pero es muy bueno, muy bueno. Lo que quieres ver, María, Cedeño, ¿qué pasó en tu grupo? ¿Cuáles son algunas de las ideas que salieron de tu grupo? Para que fue algo bonito, un rapidito conversamos donde eran cada compañero y ahí acordamos de que existe el Microsoft Teams, que ahorita estamos utilizando para los teletrabajos con los directores, el Wikipedia, el que estamos utilizando ahorita, el Songs, el Modre, que ayer nos inscribimos en unos cursos, el YouTube, el Google, las plataformas virtuales, las redes sociales también nos ayudan. Para nosotros todo es importante. Entonces, todas estas que hemos nombrado son redes de comunicación, secta de energía y educación para llegar a los estudiantes y a los padres. Muy bien. Y Julio, ¿en tu grupo? ¿Qué pasó en tu grupo, Julio? ¿Cuáles serían las ideas que generaron ahí? Sí, buenas noches. Nos pareció bastante interesante conocer algunas de las herramientas como las que mencionó la compañera. En mi caso, les compartí de Cajú, que considero que la LUDY es muy buena en el proceso de enseñanza aprendizaje y mucho más que los niños se involucren en ese proceso. Se habló aquí de la emoción y eso es un factor importante para atender, para comprender, para estar incluido dentro de una plataforma cualquiera que ésta sea. Y eso, pues, coincidimos en algunos de los compañeros que les ha servido mucho. Me gustó las experiencias de cada uno de ellos y mucho más del uso, por ejemplo, que no conocía, de grupos pequeños para poder trabajar, poner esto en la práctica, en mi área, yo trabajo en una escuela, sin necesidad, como dijo la compañera Cintia, de mover bancas y cambiar el mobiliario, que es estructuralmente complicado y genera mucha distracción. Esto acá no, en un orden y en una armonía llegamos a compartir muchas experiencias. Excelente, muy bien. Hagamos una cosa para poder aprovechar de todas las ideas del conocimiento del grupo. En el chat, si pueden, por favor, indicar las cosas que les sugieron la información o los grupos o las herramientas o las plataformas que mencionaban, el YouTube, el Wikipedia, lo que es Microsoft Teams, Moodle, o sea, varias cosas. Pero si pueden, por favor, indicar en el chat la lista o por lo menos una cosa que te impactó a ti, que algo que dices, wow, eso sí es interesante, quiero compartir eso o voy a utilizar esto, por favor. Y mientras están tipeando allí, por favor, déjame ver, Jorge, Jorge, dime, en tu grupo, ¿qué pasó en tu grupo? ¿Cuáles eran las ideas que surgieron allí? Muy buenas noches. Aquí, bueno, estuvimos hablando sobre el uso de las plataformas, en la cual podemos visualizar los cuestionarios y los foros, y aparte de eso, también las llamadas wikis. Muy bien. Que podemos así mismo intercambiar documentos y visualizar. Muy bien. ¿Por ejemplo? Podemos añadir y editar ciertos documentos. Así mismo podemos compartir esos documentos para que otras personas puedan editar. Muy bien. Entonces, como en la Microsoft 360, ustedes pueden utilizar el Google Docs para poder editar documentos. Muy bien. Lo que Michelle, Cynthia y yo hicimos un estudio por IPANC, por el convenio de Anders Bale, un resumen en el mundo de cómo están utilizando la tecnología de los docentes. Y generamos una lista de más de 400 diferentes cosas que están utilizando, basado en, en algunos que ustedes mencionaban, plataformas en sí, o sea, justamente plataformas, otros que eran como apps para organización o para tomar, o sea, hacer encuestas como eso de Kahoot y las otras cosas allí. Están divididos en varios diferentes tipos de cosas. Hay algunos que son netamente, Viviana, que apoyan al estudiante a hacer, revisar, revisar, revisar. Algunos chicos que necesitan mucha más práctica que otros, tú puedes utilizar ciertos apps para que ellos puedan tener la repetición necesaria. Hay otras apps, Shirley, que te ayuda, por ejemplo, organizarse con los compañeros, los otros docentes. Entonces, adentro de una escuela, cómo están organizando el tiempo, ¿no? Hay otros que son para autoeducarnos, que son plataformas de cursos, por ejemplo, para docentes. Entonces, hay varias diferentes ideas que pueden existir. Entonces, ojalá que, que podemos, si todos, por favor, pongan en el, en el chat las ideas que tienen y vamos a compartir esto con todos ustedes para que puedan tener una lista acumulativa de todo el grupo, ¿ok? ¿Cuál es la idea aquí? De herramientas de enseñanza y neurociencia, lo que queremos es resumir. Eso es el penúltimo slide y después vamos a conversar y ver ciertas preguntas que pueden tener, ¿cierto? En tener un grupo grande, lo que tenemos ahorita, al estar en línea, tienes dos ventajas interesantes. Uno, que está estudiado e interesantísimo, es que la gente, cuando están en línea, Edwin, no sé si te sientes esto o no, pero lo que existe es un efecto de desinhibición. Eso significa que, Gabriel, significa que tú estás dispuesto tal vez a compartir más cosas que compartirías si estabas sentado al lado de una persona. Porque simplemente te sientes en algún nivel, alguna protección, que estás un poquito más lejos y tú puedes decir y compartir cosas que tal vez no atreverías a compartir cara a cara. Y eso es fascinante, ¿no? Entonces existe ese efecto de desinhibición. Pero también existe algo que se llama contagio social. Eso significa que si la Silvia sonríe así, está contentísima, y la Katy le ve a la Silvia, le empieza a sonreír también. Entonces todos, o sea, está contagiosa, que se sienten bien, porque se pueden ver las caras. Y al poder nombrar las personas, todos tenemos nombres ahorita, ¿cierto, Diana? Y lo que es fascinante es podemos, los docentes, podemos llamar a las personas y le hace bastante más personalizado el contacto. Yo te puedo preguntar, ¿qué piensas de esto, Diana? Yo puedo nombrarte y estás, te sientes algo como, no soy solo una persona más en esa clase. O sea, soy una persona reconocida en esa clase. Eso sí es distinto, ¿no? Y cuando tenemos esos grupos en aulas pequeñas, hay una personalización aún más. Se puede escuchar la voz de cada persona. Se puede dividir grupos. O sea, Zoom acepta hasta 100 personas. Nosotros hemos manejado con Michelle y con Cintia, bastante fácil hacerlo con 40, 50 personas si tenemos ayudantes. Eso sí puede ser. Pero se puede hacer más personalizado cuando tenemos esos grupitos y podemos preguntar, Viviana, ¿qué piensas de esa herramienta? Y Jimena dice, mira, cuando yo hice mi certificación, utilizamos X, Y, Z. Oh, no sabía esto. Y María dice, qué emoción. O sea, suena distinto, ¿no? Entonces personalizar el aula utilizando esos espacios más pequeños. Además, en el chat que tenemos aquí, ustedes están aclarando y dando o ofreciendo información. En otros cursos, cuando es un curso regular y normal, a veces se utiliza esta parte para la aclaración. No van a, estoy segura que ustedes han escuchado esto. Una vez, Juana, ¿has asistido a alguna conferencia? Y la ponente dice, a ver, y las preguntas al final, por favor. ¿Has escuchado esto? ¿Y qué dice tu cerebro en ese momento? Me olvido después de preguntarle. En ese momento tengo la idea, después me olvido. No, justo. Entonces, parte de la idea de aprovechar del chat, es que tú puedes, en este momento, si quieres, tú puedes alzar la mano y tratar de aclarar allí. O tú puedes poner, y el ayudante, tú dices, mira, ella dijo, o sea, ¿cómo se llama este nombre? ¿Cómo se letrae esto? Realmente, ¿qué es Microsoft 360? Yo quiero saber más de eso. Y la otra persona puede aclarar, y entre el grupo se van aclarando, ¿por qué? Tu cerebro necesita atención y necesita memoria para poder aprender. Y si tú estás distraída porque estás pensando en la cosa que querías preguntar, no puedes prestar atención a la información que está pasando. Entonces, tú puedes aprovechar del chat para poder tener esas aclaraciones. Nosotros utilizamos en nuestra aula los quiz, las pruebas, pero no utilizamos para castigar a nadie, Anthony. Nuestra idea es mucho más generosa. Lo que buscamos es que hay una información en neurociencia que cuando haya pruebas de bajo peso, o sea, que casi no vale nada, pero con frecuencia. Por ejemplo, todas las mañanas, Zoraida, tú decides ofrecer un pequeño quiz, pero casi no tiene peso en la nota del estudiante, pero le fuerza, le obliga a la persona a exigir su memoria. Entonces, lo que hacemos en nuestra clase es en el Moodle, creamos un quiz por cada unidad, tiene como 7 o 10 preguntas, y a nosotros, Jimena, no nos importa si tomas 100 veces. A mí no me importa cuántas veces lo tomas. Lo que quiero es que tú sacas un 100 en esta prueba, que tú logras dominar el vocabulario o los conceptos que están ahí. Entonces, utilizamos los quiz, las herramientas típicas de un quiz, pero por otro razonamiento, es para mejorar la memoria por los conceptos. También utilizamos foros, o sea, los foros de discusión. ¿Ustedes utilizan eso? Daisy, ¿has utilizado un foro de discusión en algún curso en línea? Daisy, Rodríguez. Daisy, ¿nos escuchas? Está con el micrófono. Perdón. Ahora sí. ¿Tú has utilizado un foro para responder a preguntas en un foro en un curso en línea? No, la verdad es, recién estoy siguiendo los cursos en línea y la verdad no lo he hecho. He utilizado los foros, es en mi universidad. Ok, bueno. En la universidad, normalmente se utilizan los foros para ver si has leído algo, si entiendes algún concepto, ¿no? La idea de nuestros foros es que ustedes creen una comunidad. Yo digo, a ver, Viviana, tú contesta esta idea, pero tienes que responder a por lo menos dos personas más. Entonces, al ver tu respuesta, también Reina dice, uy, Viviana, qué linda pregunta. O sea, me parece interesante como tú integraste esta idea a niños de cuarto grado, porque yo he utilizado esto, pero solo en niños de colegio. Entonces, empiezas a tener una conversación. Y lo que encontramos, Edwin, es que empiezas a crear una comunidad donde hay discusión, donde se compartan ideas, ¿no? Entonces, un foro no es solo para ver si la gente, o sea, pueden responder a algo de un libro, es para crear comunidad. También utilizamos lo que llamamos bundles o mini bibliotecas por cada clase. Es que nosotros cultivamos, o sea, curamos una lista de recursos por esta modalidad. En vez de tener un libro de textos, y hay que enfatizar esto, hay que planear tus clases basado en tus objetivos, no en lo que dice el texto. Perdóname, porque el texto no es el syllabus. Entonces, tienes que saber cuál es el objetivo que tienes. Y nosotros utilizamos esta mini biblioteca que tiene una variedad de recursos. Puede tener videos, puede tener podcasts, pueden tener lecturas, pueden tener hasta integrando apps, las aplicaciones que se pueden reforzar ciertas destrezas. Y utilizamos esto para poder diferenciar los deberes. Entonces, el estudiante puede tener en tu clase, Zoraida, ¿qué es lo que enseñas? No te escucho. Doy lengua extranjera, inglés. Ok, inglés. Entonces, en la clase de inglés, seguramente tienes chicos que son súper avanzados, y súper más o menos promedio, y chicos que necesitan bastante más apoyo, ¿cierto? Correcto. Entonces, como en todas las clases tenemos chicos con distintas necesidades, las mini bibliotecas por cada clase, para cada tema, le dejamos, permitimos que entran en el nivel donde están empezando. Un chico que necesita revisar vocabulario básico antes del ejercicio, adentro de la mini biblioteca le ofrecemos la información. Entonces, y el chico que está súper avanzado puede tener cosas más avanzadas. La idea es, es un concepto que seguramente ustedes van a aprender a través del ministerio, que es el diseño universal del aprendizaje. Y eso significa, es un tema que robamos aire de arquitectura. La idea es, algunas personas pueden hacer grados, pero todos pueden hacer rampas. Entonces, construimos rampas. La idea en mi clase es que en mi mini biblioteca tengo suficiente información que Gabriel, Lady, Luis, Shirley, Diana, todos pueden tener un punto de entrada donde ellos están empezando. No tienen que empezar en X punto. Pueden entrar a través de distintas herramientas para que ellos puedan ya llenar sus propios vacíos. El objetivo se quede igual por todos, pero no pretendemos que todos están entrando en el mismo nivel. ¿Ok? Esas son algunas herramientas. Si ustedes desean, estamos abiertos a compartir nuestra clase en Harvard y el diseño para que puedan ver cómo está distribuido esto. Pero el diseño inverso de este curso, estoy muy orgullosa que el año pasado ganamos un 5 sobre 5 de los chicos en Harvard, que no es fácil, pero a lo largo de los 5 años hemos mejorado, mejorado, mejorado. Y ya tenemos un diseño que realmente ofrece el refuerzo necesario y los puntos de entrada y la repetición necesaria. Entonces, si desean, podemos hacer un tour ahí. Ok. También, Michelle, ¿quieres mencionar lo que estamos haciendo a través de una página para que, si desean más, si quieren más información, Edna, si están, ¡Wow! Eso sí, lindo, quiero irme en línea, ya! ¿Qué pueden hacer esta gente ahorita por la próxima semana, Michelle? Sí, justamente estamos construyendo esta sección dentro de nuestra página web para ir indicándoles paso a paso cómo iniciar una clase en línea. Entonces, por ejemplo, me interesa la parte de diferenciación. Entonces, ¿qué estrategias puedo usar? ¿Qué herramientas puedo usar? Me interesa cómo adaptar, por ejemplo, mis clases presenciales en línea. O sea, igual, ¿qué estrategias, qué herramientas, preguntas frecuentes que se tiene? Si soy administrador, no soy educador, soy administrador, quizás tengo otro tipo de preguntas, otras necesidades de igual manera. Entonces, va a quedar súper lindo. Ya. Están gustando trabajo, pero esperemos justamente que puedan sacar el mayor provecho de estos recursos que hemos estado construyendo y que seguiremos construyendo. Porque justamente descubrir este nuevo mundo en línea, la verdad es que sí, vale la pena y ya van a ver que se van a enamorar de él. Un ejemplo de este tipo de información, estoy poniéndole en el chat. Hicimos un árbol de decisiones. O sea, ¿cómo logran empezar a poner cursos en línea? ¿Qué tengo que decidir? O sea, ¿hago eso o hago el otro? ¿Tengo plataforma? No tengo. ¿Tengo Zoom? No tengo Zoom. O sea, ¿es un árbol de decisiones para apoyar a los docentes? Y las escuelas a tomar una decisión de cómo se pone en línea, ¿no? Entonces, esos son algunos recursos que van a estar allí. Entonces, en resumen, para mí, Reina, no hay duda ninguna. Si está bien construido tu clase, Emilia, ahorra tiempo ponerse en línea. Sí es un esfuerzo inicial porque no es algo que estamos totalmente acostumbrados. Pero una vez que entendemos cómo armar esto, realmente nos ahorra tiempo. ¿Por qué? Nos permite, Emilia, a dejar que la tecnología hace lo que hace la tecnología bien. Por ejemplo, hay un niño que necesita revisar este punto de matemáticas. Un niño que necesita bastante más refuerzo que los otros niños. Yo no tengo que tomar el tiempo de mi clase, mi tiempo personalizado. Yo puedo aprovechar de ciertos apps que puede repetir, repetir, repetir con este chico, ¿no? Entonces, yo le dejo que la tecnología hace lo que hace la tecnología bien para dejar que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos bien. Podemos motivar al chico, podemos apoyarle, podemos darle ánimo que se puede lograr hacerlo y diferenciar su deber para que él logre. Entonces, ahorra tiempo. También nos permite diferenciar bastante mejor, personalizar el aula. Podemos empezar a conocer todos los nombres y los chicos se sienten que son parte de una comunidad de aprendizaje. Y también todo el diseño que estamos ofreciendo está basado en evidencia. Hemos publicado sobre ese diseño inverso en varios lados. Entonces, quiero pedir, a ver, mi amiga Silvia, ¿tú puedes leer esto en tu voz de radio, por favor? ¿Puedes leer este lindo, para que no olvidemos nuestro papel en todo esto? O sea, estamos hablando de tecnología y cerebros, pero nosotros. A ver, ¿puedes, por favor? Somos dos Silvias. Ah, perdón. No, a ver, Silvia, que tienes el micrófono abierto. Silvia Ocampo, sigue nomás. Sí. Una conclusión aterradora. He llegado a una conclusión aterradora. Soy el elemento decisivo en el aula. Es mi enfoque personal el que cree el ambiente. Es mi estado de ánimo diario que hace el clima. Como maestra, poseo un tremendo poder para hacer que la vida de un niño sea miserable o alegre. Puedo ser una herramienta de tortura o un instrumento de inspiración. Puedo humillar o hacer humor, lastimar o sanar. En todas las situaciones, es mi respuesta la que decide si una crisis se intensificará o se reducirá. Y si un niño se humanizará o se deshumanizará. Jaime Gino. Entonces, aquí quiero dejarles con una idea gigantesca, Marco. Si tú decides que vas a ver este reto como una oportunidad lindísima, tú vas a poder transmitir eso a través de tu contagio social. Pero si tú entras de esto peleando como esto, que complicado, que no me contrató por esto, tu actitud le va a cambiar la actitud de tus estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que decidir aceptar este reto y hacerlo lo mejor que podemos. ¿De acuerdo? Eso sí es algo que quiero que ustedes ya comprometan en hacer esto. Ahora, revisamos algo un poquito sobre de ciencia de mente, cerebro, educación. Hablamos de contagio social. Hablamos de las mejoras que se pueden existir en personalización y en la atención y pruebas que podemos utilizar para mejorar la memoria. Hablamos de la construcción de comunidad. Hay varias cosas. Lo que quiero pedirles ahorita es voy a callarme por dos minutos y quiero que ustedes tomen el tiempo de ver sus notas y indicar, por favor, si hay tres cosas que aprendiste que no supiste antes de entrar ahora. Si hay dos cosas que piensas, wow, interesante, quiero saber más de este de neurociencia. Quiero saber más sobre neuromitos o quiero saber más sobre esta herramienta que mencionó mi compañero. Y elegir una cosa que estás dispuesto a cambiar, a ser diferente o incorporar en esta aventura que tienen de cómo van a poner cursos en línea. Y a propósito, las tres cosas pueden ser las dos cosas que puede ser la una cosa. No tiene que ser seis cosas totalmente distintas. Pueden ser que aprendiste sobre la neuroplasticidad y quieres saber más de esto y eso va a incorporar. Entonces puede ser que haya una cascada de ideas ahí. Ok, por favor, pongan esto. Le voy a estar calladito por un minuto y después vamos a hacer resumen. Gracias. Gracias. Bueno, y como comenzamos era con una invitación. Aquí está la misma invitación. Si ustedes quieren, no tienen que hacer esto, pero si quieren enviar su 3-2-1 a nosotros y tienen dos cosas que quieren aprender más, vamos a responder y vamos a tratar de guiarles y satisfacer esta curiosidad que tienen sobre esta información. Lo que queremos es también que invitarles a revisar la página la próxima semana cuando está listo para ver otras maneras de hacer esto. Hoy día fue una visión bastante macro y para aprovechar de la herramienta de Zoom. Hay 100,000 cosas más. Cuando yo era encargado de educación en línea en San Francisco, yo les dije a los docentes, va a demorar más o menos un mes para armar bien tu clase. ¿Estás listo? Comienza con un buen sílabo con objetivos bastante claros. Revisa el árbol de decisiones que pusimos en el chat ahorita porque eso te va a guiar y entender dónde, en qué paso estoy. Y si necesitan algún apoyo, o sea, no dudes en contactarnos, pero no nos dice, a ver, quiero ser mejor docente en línea, ayuda, por favor, sea específico con las preguntas, porque para nosotros lo más específico que son, lo mejor que podemos responder. Entonces, si tienen algunas dudas específicas, ¿no? Entonces, en honor de su tiempo, nosotros siempre comenzamos a tiempo y siempre terminamos a tiempo. Entonces, si ustedes tienen que irse, no se sienten esclavos aquí, pero si desean, nos quedamos hasta que terminamos con todas las dudas que tienen ahorita. Entonces, alguna duda, alguna observación, alguna pregunta. ¿Cómo te sientes, Edgar? ¿Estás listo a meterse en línea? ¿Feliz? Sí, Tracy. Realmente es un nuevo reto para mí porque jamás había enseñado en línea. Entonces, sí, es un nuevo reto, pero muy bien con las técnicas que vamos aprendiendo. Tracy. Yo quiero convencerte, Edgar. Hubo un estudio, hay un estudio que ha durado por los últimos 12 años en los Estados Unidos. Estaba tratando de meter la mano en el pulso de cómo se percibe educación en línea. Y hace 12 años pensaba que educación en línea era peor que cara a cara. El año pasado, o sea, hace dos años, perdón, 2017, al final de 2017, ya cambió la curva. La encuesta era de los estudiantes universitarios que habían tomado por lo menos un curso en cada modalidad. Y ellos dijeron que el número uno, o sea, de lejos, o sea, que era mejor, era blended. Era una mezcla de en línea, algunas cosas en línea, algunas cosas presenciales. Pero justo atrás era 100% en línea. Y lejos era 100% cara a cara. ¿Por qué? Porque encontraron que hubo mucha más flexibilidad cuando haces cursos en línea, cuando haces, por ejemplo, ustedes no comentaron sobre flipping. Jordi, ¿todavía estás aquí? Jordi, ¿está? Renata, ¿está? Tracy, por favor, no sé si me puede dar la oportunidad para participar. Sí, sí. ¿Quién está hablando? Ah, Jordi. Solo quería que Jordi nos explique qué es flipping, o sea, el aula invertida. Y después, ¿quién está pidiendo el micrófono? Jairo, por favor, Jairo. Ok, primero Jordi y después Jairo. Jordi, sigue. Gracias. Jordi, ¿qué es flipping? Sí, ¿qué es el aula invertida? ¿Cómo funciona? Pues, una metodología en la que la lógica de la clase se invierte, por eso es el nombre, y los alumnos pasan el tiempo en clase practicando los conceptos, trabajando alrededor, digamos, haciendo la tarea en vez de recibir el conocimiento. Y el conocimiento lo reciben en casa a través de videos y recursos previamente seleccionados, ¿no? Entonces, los alumnos reciben videos, reciben conceptos, ven información que pueden estar repitiendo constantemente y llegan al aula ya más bien con preguntas, con la necesidad de aclarar los conceptos, ¿no? Yo puedo explicarlo rápidamente. Justo, excelente. Y flipping el aula invertido es una manera, una de las mejores maneras de organizar un aula invertido, pero tienes que estar bastante cómodo con tu materia para hacer esto, porque los chicos vienen bien pilas, porque ya conocen la información básica, llegan a la clase con dudas y preguntas, y es bastante más profundo la experiencia. Jairo, por favor. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, igual a los participantes. Como decía al inicio de la clase, bueno, yo trabajo en una institución que es netamente rural, con gente indígena. La situación para nosotros, o sea, vivir la realidad y en carne propia es distinto. Magnífico las clases que he recibido hoy, esta tarde, la educación virtual. Creo que es verdad, nos sirve como docentes para nosotros igual incrementar nuestro conocimiento, mejorar nuestra forma tal vez de trabajo en las aulas, pero la realidad institucional es diferente. Por la situación en la que estamos atravesando actualmente en nuestro país, lamentablemente estamos sin poder acudir a nuestras instituciones. Entonces, obviamente el Ministerio de Educación, nosotros que nos ha dicho que contactemos con los estudiantes para nosotros dar clases, de alguna manera llegar con los materiales y todo. Pero lamentablemente, créame, hoy día nosotros hemos tenido una reunión con el rector de la institución, pero lamentablemente creo que todos los docentes no hemos, así, en un cálculo, digamos, no hemos alcanzado ni siquiera a informar o a dar a conocer qué actividades tienen que realizar los estudiantes ni a un 30%. ¿Por qué? Porque primero, en las comunidades donde viven los estudiantes, muchos de los estudiantes no poseen celulares. O si en caso de que posean celulares, hay lugares que tampoco tienen señal. Y peor, acceso a internet. Entonces, y digamos, aún peor, un acceso a la computadora, porque muchas de las veces sí, sí, o sea, sí existe bastante pobreza en el sector indígena y directamente allá en el campo. Entonces, visto toda esta situación, no sé, el gobierno debería trabajar de alguna manera. ¿Para qué? Para llegar a esas comunidades y también facilitar. Y así nosotros, docentes, igual nosotros podríamos poner en práctica nuestros conocimientos. Es verdad, nosotros podemos tener una metodología excelente, utilizar los medios, los recursos tecnológicos, las clases virtuales y todo. Pero la realidad de los estudiantes es distinta. Entonces, o sea, nos limitamos en eso. Eso fue mi participación. Es excelente tu observación. En Ecuador, solo el 39% de la gente de las casas tienen internet. Y es una conversación que hemos tenido largo con la ministra y una solución que encontramos en diciembre pasado, que no sé si todavía está en discusión. Pero existe una cosa que se llama Rachel, que es Remote Access, o sea, es un disco que proyecta internet. Y también adentro del mismo, o sea, parece un pie, o sea, parece una cosa chiquita de ese tamaño, pero tiene una tera de información y proyecta afuera. Una idea, cuesta 399 dólares. Y una de las ideas era de poner en las escuelas rurales para que por lo menos proyecta afuera. Después viene la discusión. Entonces, se puede pedir a Movistar o algún otro que puedan donar los aparatos usados o algo así. Se pueden crear ese espacio para que todo el mundo puedan sí tener internet y sí tener contenido y sí tener acceso. Entonces, eso ha sido recién en los últimos meses que literalmente existen esas opciones. Y no sé dónde están con esta conversación, pero tienes razón. Es muy complicado. Otra opción que existe es que hay otros grupos que están trabajando en, tú puedes bajar la información. O sea, si no tienes, si tienes, necesitas un teléfono. Eso es el problema. Y el teléfono es lo básico. Si tienes esto, te vas a un internet café y tienen programas que te ayudan a comprimir y bajar toda la información por una semana. Y después te vas a tu escuela, o sea, te vas a la casa y tú tienes una semana de trabajo que puedes hacer ahí. Entonces, hay varias opciones. Yo no sé cómo están o dónde están con esas decisiones, pero tienes toda la razón. Es complicadísimo. ¿Tú tienes internet en tu casa o estás en la casa? En mi casa, por supuesto que sí tengo internet. Entonces, ¿tú estás en Río Bamba, dijiste? Sí, en Río Bamba. Y el lugar donde trabajo más o menos es a una hora, digamos, sí. Pero igual, en la institución educativa se nos complica. No tenemos un, yo que sé, un centro de cómputo adecuado. Y a pesar que somos una institución intercultural bilingüe, igual no tenemos acceso a internet. Claro, obviamente el señor rector, la secretaria, y para los docentes no hay el acceso a internet. Entonces, sí nos ha dificultado el asunto en el que nosotros nos encontramos. Te escucho, o sea, y la verdad es que no sé exactamente si la Lisset o el guardo están allí para poder decirnos si hay alguna idea en marcha. No sé. Hola, hola Tracy. Hola Lisset, ¿cómo vas? Muy bien, sí, estamos aquí. Y creo que, a ver, lo que sí tenemos, entiendo que se tiene muy mapeado todo el tema de qué estudiantes tienen acceso a internet, qué docentes tienen acceso a internet y quiénes no. Y por eso se ha visto como una forma más rápida de poder llegar a los estudiantes que sabemos que están en la ruralidad y no tienen como ese acceso. Entonces, se ha implementado toda una campaña de incluir en radio y en televisión también esas cápsulas o esas como clases que tal vez el estudiante no va a poder tener a través del internet. Entonces, son como opciones rápidas, pero que a la final sabemos que con esto podemos llegar al menos a estas personas que no tienen todos los accesos, ni señal, ni conexión, ni tampoco recursos para comprar sus propios aparatos, computadoras o celulares. Pero es excelente esto de radio, la verdad es que la gran mayoría, estoy trabajando en un grupo internacional de gente de Pakistán, de Inglaterra, de Malasia, están unificando para crear algún sistema de información, de compartir todos los recursos que existen gratuitamente para responder a las demandas de la gente en casa, los docentes que tienen que complementar sus trabajos con algo. Estamos reuniendo el lunes para crear esta nueva oferta de información y obviamente tenemos sus contactos y vamos a compartir todo esto. Pero una de las cosas, justo lo que dice Lisette, una de las cosas más eficientes en el mundo para la educación de baja tecnología es radio. Y es lo que llega a más gente en más partes del mundo con más eficiencia. El problema es que no todo lo que ya existe en televisión se puede transmitir directo. A veces algunas cosas pesan por las imágenes en televisión. Entonces, si fuera tan fácil de solo coger todo lo que era en televisión y pasar, por ejemplo, Ducate y poner todo esto en radio, sería fabuloso. Pero no es porque hay muchas imágenes que tienen que regrabar. Entonces, va a ser un reto, pero yo creo que hemos hablado de esto. Yo soy ecuatoriana por 30 años. Hemos hablado de esto por 30 años. Yo creo que más años que tú tienes, Lisette. O sea, tú eres bebé. Pero hemos hablado y conversado con la Monse por 30 años sobre todo esto. Y yo creo que es horrible decir, pero voy a decirlo. Esto es un catelito gigantesco para tomar decisiones que deberíamos tomar hace años. Y me parece que es horrible, pero la situación actual nos empuje a hacer y tomar decisiones muy importantes. Y ojalá que dentro de un par de meses vamos a sentir que todo valió la pena. Porque sí, estamos en algunos momentos muy difíciles, pero vamos a, eso sí nos va a, How do you say nudge? Eso sí nos va a tip. How do you say that? Nos va a forzarnos. La teoría del empujón es. Entonces, el empujón. El empujón, ya, es esto. A ver, entonces, yo sé que ahorita, Jairo, eso no te resuelve el problema, pero que estás súper consciente que el ministerio de todos, o sea, todos, estamos tratando de ser creativos en eso y tratar de encontrar soluciones. Y si tienes alguna idea, o sea, lánzalo, porque la verdad es que las mejores ideas vienen de la gente en primera fila que están allí con los estudiantes, o saben la realidad. Entonces, ya. A ver, ¿alguna otra observación o duda o pregunta? Clarence, ¿qué piensas? Lady, estás casi sentado en la oscuridad. Vas a dormir. ¿Alguna duda? Teresa, observaciones. Sí, una preguntita. ¿Quién es? A ver. Ahí, Emilia. Ajá, sigue, Emilia. Una preguntita. Yo quisiera saber por qué siempre a lo largo de la historia de la humanidad, el conocimiento hacia los estudiantes no llega al 100% del aprendizaje. ¿A qué se debe y cómo debemos nosotros tratar de llegar al 100% para que el estudiante aprenda? Porque yo doy una asignatura que es de bachillerato de física y los estudiantes ni por más experimentos, ni por más lo que llega a un conocimiento del 70% y tengo muchos supertorios. Entonces, si no, es solo yo en la institución. Esa es la pregunta del millón. O sea, el hueco entre lo que enseño y lo que emprenden. Entonces, eso sí es mucho más complicado que, a ver, complicado y sencillo a la vez. ¿Te acuerdas que mencionamos hay ciertas cosas que son ciertas sobre el aprendizaje de todo el mundo y que tiene que ver con estos principios? Una de las cosas que es importantísima reconocer y justamente acuerdas que mencioné que nosotros tenemos varios diferentes recursos en nuestros aulas virtuales para poder dejar que los chicos entran donde es su punto de comienzo. Porque tú entras y tú dices, ah, los chicos deben saber X, voy a empezar a enseñar en este punto. Pero tienes chicos que están en distintos niveles al momento de entrar. Algunos ya saben, algunos no saben, tienen vacíos. Y específicamente en ciencias y matemáticas hay mucho conocimiento previo que son los constructos básicos que si pierdes uno. Por ejemplo, Emilia, si tú sabes añadir, yo sí te puedo enseñar a restar en menos de 10 pasos. Porque tu conocimiento previo, lo que tú ya sabes, ya tienes fundamentos y sobre el cual yo puedo sostener ese nuevo concepto de resto. Pero si tienes vacíos en esto de añadir, va a pasar no 10 veces, puede ser 20 o 30 o 50 veces que tienes que repetir hasta que está llenado este vacío para después construir. Ese se llama neuroconstructivismo. Literalmente en el cerebro se puede ver que ciertas redes neuronales tienen que estar ya puestas para que se puedan hacer cosas aún más complicadas. Y si no tienes las bases fundamentales, tienes que repetir. Entonces, parte del desfase entre lo que enseñas y lo que aprendes tiene mucho que ver con sus conocimientos previos. ¿Acuerdas que dijimos antes? Todo lo que ya sabes, influye lo que puedes saber. Entonces, todo el conocimiento previo, o sea, está usado como un filtro. Todo el nuevo pasa por el filtro de conocimientos previos. Y si no tienes las bases, no vas a poder. Entonces, parte de esto es crear, es mucho, es por otra conversación más largo sobre el diseño universal de aprendizaje. Cynthia, ¿tienes una manera más clara para describir qué es Universal Design for Learning? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Nosotros cuando construimos nuestras clases, creamos esas minibibliotecas sabiendo, aceptando. O sea, totalmente seguro que ninguna persona va a entrar en el mismo nivel. Por eso tenemos los bandos. ¿Puedes explicar esto, Cynthia? El ejemplo que diste es del que a mí más me gusta, honestamente, porque lo hace muy visible. El que ustedes tienen que pensar un poco en sus clases desde la perspectiva de que cada persona necesita algo diferente. Eso sabemos. Y si es que cada persona necesita algo diferente, tengo que poder dar todos estos elementos diferentes. Y lo que yo usualmente digo es dar todos estos elementos sin morir en el intento, ¿verdad? Porque cuando pensamos que eso significa que tengo que crear una tarea para este estudiante, una tarea para este estudiante, una tarea, y decimos, y tengo 200 estudiantes, no puedo. La idea no es esa. Justamente la intención no es construir un edificio con escaleras por aquí, con una rampa por allá, con ascensor por acá, con cuerda por allá, con un tobogán. Esa no es la idea. La idea es irnos al mínimo común, como decía Tracy, que es todos pueden subir a través de una rampa. Entonces, todo estudiante puede tener la posibilidad de acceder al conocimiento a través de este diseño mucho más amplio. Entonces, trabajamos con la diversidad estudiantil sin tener que hacer una cosa diferente para cada estudiante, sino que permitimos justamente que sus singularidades vayan entrando dentro de esto. Y justo en toda planificación educativa, no sé si eso es complementario y si son términos que ya utilizas, pero cuando hablamos del diseño, o sea, diseño por la comprensión, yo creo que está traduciendo ahorita, pero en diseño en verso, básicamente es cualquier objetivo educativo, el primer paso en la enseñanza es decidir cuál es el objetivo. Y los objetivos pueden ser expresado en forma de conocimientos, destrezas y actitudes. Una vez que ya sé mi objetivo, quiero enseñar este conocimiento, esta fórmula de física, ¿ok? Es un conocimiento, ¿ya? Pero no solo eso, quiero que tengan la destreza de usarlo en la forma apropiada. No solo eso, quiero que tengan la buena actitud de trabajar en equipo mientras resuelve el problema. Entonces, conocimientos, destrezas y actitudes. Una vez decidido el objetivo, el segundo paso es decidir cómo voy a medir esto, qué acepto como evidencia que ya sabe esto. Y después, el último paso es decidir qué hago, qué actividad, qué debo hacer en la clase. El problema, le llamamos diseño en verso, porque la mayoría de los decentes hacen actividades y evalúan, actividades y evalúan, sin tener claro el objetivo de por qué. Y parte de nuestra idea aquí es crear, o sea, varios actividades, puntos de entrada, recursos, para que se logre el objetivo. El objetivo, cuando diferencias, haces inclusión, educación, inclusión, jamás, nunca cambies el objetivo. Lo que sí puedes hacer es cambiar la manera que evalúas y la manera que enseñas, o sea, las actividades. Entonces, parte de eso es otra manera de pensar en la planificación de cursos. Entonces, a ver, otras dudas, y a propósito, Emilia, hay varios videos sobre cada uno de los puntos. Diseño en verso, sobre todo, todo eso está en nuestra página web, entonces está allí, subido, gratuito, utiliza la auto-educa y después cuando tienes preguntas, nos escribas, porque es un reto típico común del docente. Yo sé que debo enseñar, pero si no conoces tu gente y no sabes lo que necesitan. Si no conoces tus experiencias previas, no puedes utilizarlo. Si no crees en su plasticidad, que sí están aprendiendo poco a poco, pero a veces no ves los cambios. Si no entiendes esas cosas, la verdad es que nos frustra, porque nos sentimos que, pero yo enseñé porque no aprendieron. Hay que aceptar que cada individuo va a traer otras cosas y hay que modular nuestra enseñanza hacia esto. Esta parte, la decencia es el trabajo más difícil en la sociedad, punto. Y nosotros tenemos el cerebro que tenemos que entender y manejar, es el órgano más complejo en el universo. Entonces, yo creo que tenemos el trabajo. Y en este momento, la sociedad nos, o sea, depende de nosotros tanto, porque tenemos que ser flexibles también. Y es complicado, súper complicado, ¿ya? A ver, sí, a ver. Muchas gracias. A ver, era Emilia y después era quién? Y después Gabriel. ¿Quién era el siguiente? Después de Emilia, era otra persona que dije, ¿no? ¿Quién dijo que tengo una pregunta? Yo, yo tengo una pregunta. A ver, Silvia y después Gabriel. Silvia, ya. Bueno, es que tengo dos, bueno, más bien son dos. Una, ¿cómo hacer como para controlar la impulsividad de los niños cuando estás trabajando en línea? Porque esa, como que pueden, ¿qué estrategias nos darías como para trabajar con ellos? De que aquí estamos como que todos muy obedientes y bien portados como adultos, pero luego los niños reaccionan de una manera muy errática. Y entonces yo me imagino que hay que establecer reglas como las que me encantó que pusiste al principio de la pantalla. Pero ya estando lidiando en las primeras experiencias, me imagino que ha de ser complicado. ¿Qué nos recomiendas? Y otra pregunta es con adolescentes. Cuando ellos no van a estar esperando tener el grado. Y entonces tú preparas tu clase, le pones mucho esfuerzo y tu planeación y todo, pero el niño realmente no logras ver que el niño verdaderamente está motivado o tiene una actitud positiva ante lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, tres puntos que acabas de decir, ¿no? Entonces, la primera es, a ver, te voy a decir y tú me vas a contestar. Número uno es que la gente, los estudiantes, la gente llegan al nivel de expectativa de uno. Si yo presumo que vas a engañarme, si yo presumo, si tú, o sea, comunico que yo no te confío en ti. Si hago esto, entonces tú simplemente no cumples. Pero si yo comunico que yo sé que ustedes van a cumplir con eso, que ustedes son fabulosos, yo sé que eso es un grupo excepcional, que van a poder hacerlo. No sé si ustedes acuerdan del estudio de Pygmalion Effect. No sé si escucharon de esto, Pygmalion. No, ¿cómo se dice eso en español? Pygmalion, Pygmalion. Fue en los 68, 70. Ahorita es totalmente no ética. No podemos hacer esto ahora, pero era fabuloso porque me llegué a la clase de Silvia y le digo, Silvia, déjame ver quién está en tu clase ahorita. Ah, este año tienes él. Ah, tienes Miguel. Uy, y también tienes Pedro. Oye, estos chicos, pilas, pilas, pilas. Ellos van a estar en el grupo dotado próximamente. Ah, y también tienes María. Qué suerte que tienes. O sea, qué buen grupo. Oye, pero no deberías decirte nada. A ver, entonces, no dices que yo dije nada, ¿no? Entonces, Silvia, con este conocimiento en la cabeza, ¿sabes lo que pasa? Miden el logro. A propósito, todos los chicos en la clase eran absolutamente promedio, normal, normal, ¿no? ¿Qué crees que pasó con esas personas? Que le dije, Silvia, estos son súper pilas, súper dotados. ¿Qué pasó? ¿Quién tenía mejores notas al final del semestre? Los mismos tres personas que yo te planteé en la cabeza, estos son extra buenas. Tú, por solo saber esto, tenías expectativas distintas de estas personas. Y en tu interacción, tú empiezas a darles un poquito más de tiempo a este Miguel y esa María. Porque tú esperas más de ellos. Y al hacer esto, tú cambias sus logros de aprendizaje. Esto es fabuloso, es fantástico, es increíble. Pero lo que te hace entender, Silvia, es que la gente llega al nivel de expectativa que uno se pone. Y si yo te trato como, no te confío, no creo en ti, tú tampoco vas a tener una actitud positiva hacia mí. Porque tú simplemente vas a llegar a este nivel de expectativa súper baja. Hay que tener niveles de expectativa altos, una cosa. La segunda cosa es no dejarles no participar. No tienen opción, tienen que participar. Yo puedo decir, a ver, ¿qué piensas Jordi? ¿Qué piensas Katy? O sea, en un segundo tienes que estar allí, presente. Entonces, hay que mantener la atención porque tú puedes ya aprovechar. Tú tienes todos los nombres ahí. Tú puedes llamar a cualquier persona en cualquier momento. Tú puedes aprovechar para que están prestando atención. Pero, ¿viste lo que hice al comienzo? Yo les dije, ojo, que al final les voy a pedir que me hacen una cosa, que me hacen este deber, ¿cierto? Les dije, o sea, les comenté que tienen que hacer esto al final. Entonces, mientras estuvimos hablando, ya estaban pensando en este que tenía que hacer al final. Entonces, mantén a la gente ocupada y enfocada en objetivos compartidos, ¿no? Y, never, ah, y el último punto que escribí aquí, y no creo que me van a creer, pero quisiera tener la oportunidad de convencerles, nunca debes trabajar más que tus estudiantes. Porque la persona que hace el trabajo es la persona que aprende. ¿Quién? Jairo, ¿quién diseña, si tienes una prueba? ¿Quién escribe la prueba? ¿Quién debe escribir la prueba? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ya. Este, en este, para diseñar la prueba, obviamente, el docente es el responsable de... ¿Por qué? Si mi objetivo es que aprendan, ¿qué pasaría, Edwin, si yo te digo, a ver, chicos, vamos a tener una prueba el viernes, ¿ya? Todos me entregan tres preguntas que creen que va a ser una prueba. Si utilizo tu pregunta, te voy a dar un punto más. ¿Qué creen de esto? ¡Fabuloso! Yo no tengo que hacer el trabajo. Ellos tienen que revisar la información. Ellos empiezan a revisar. ¿Qué puede ser que va a preguntar? ¡Uy, yo creo que va a ser no sé qué! Ellos revisan. Ellos me hacen el trabajo, o sea, el deber. Ellos trabajan. Ellos aprenden. ¿De acuerdo? La persona que hace el trabajo es la persona que aprenden. Si ustedes están matándose, creando las pruebas, ustedes están aprendiendo mucho. Pero no están aprendiendo los chicos. Ellos, damos la vuelta a todo esto. O sea, es otra manera de concebir la educación. Mi objetivo es que aprenden. No es que quién domina o quién está encargado del examen y tengo que mantener todo escondido. Me parece ridículo, perdón. Pero he pasado 30 años tratando de entender la lógica que aquí la gente toma el examen, entregan, jamás nunca vean sus fallas, jamás nunca saben lo que pueden mejorar. ¿Por qué? El docente dice que tengo que guardar el examen porque voy a utilizarlo el próximo año. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. ¿Sabes lo que hace el mejor aprendizaje, Silvia? Es dar una segunda oportunidad. La gente aprende mucho cuando recién entiende. Ah, esto es lo que no hice bien. Es por eso que nuestras pruebas, tú puedes tomarlas 100.000 veces. A mí no importa. Lo que quieres es que domina este vocabulario, estos conceptos. Es otra manera de pensar en la educación. Hay que darse la vuelta en esto, ¿no? A ver, Gabriel, ¿querías decir algo? Sí, con respecto a la compañera anterior. Hablaba sobre la materia de física, que es bastante de fácil. Yo estoy a cargo del área de matemáticas en la institución educativa donde imparto clases de octavo a décimo en la escuela de educación básica. Pero también tengo trayectoria en la parte particular, que inclusive día está en bachillerato. Y en la diapositiva, en el curso que usted nos está brindando, hablaba de la cultura del Ecuador. O sea, la parte de la cultura de las familias. Muchas veces, ahora en la parte fiscal, si nos basamos en esta parte, es de que en el sector, la mayoría de padres de familia no culminaron un bachillerato mínimo. Si normalmente tienes hasta primaria o hasta el primer año de bachillerato, por ahí nada más. Entonces, otro punto que también he considerado entre particulares y fiscales, es de que hay un, una vez escuché a un profesor decir que hay un divorcio entre la básica media y la básica superior. Y por ende, la básica superior es la parte del equilibrio que me va a dar las nociones o las bases para afrontar un bachillerato. Independientemente si vas a un bachillerato técnico o un bachillerato en ciencias o un BGU. Entonces, la pregunta radica por qué normalmente las directrices se basan en las materias de tipo social y no se basan en las materias de tipo técnico, como la matemática, como la física, como la química. Por ejemplo, nos dicen, vamos a tener este tipo de clases virtuales. Perfecto. Nos manejamos con recursos a nivel de informática. Pero, ¿qué hacer si cuando estamos interactuando físicamente con los chicos se los motiva, se los incentiva? Porque uno debe de amar lo que hace para que ellos también sientan amor propio por la materia. Entonces, inclusive se me ha salido por decir, muchachos, aquí lo único que me falta es ponerme una nariz roja y, ajá, llegó el profesor y comencemos la clase. Porque eso es prácticamente lo que nos falta de hacer, compañero. La compañera Cintia Borja decía que no hay que hacer varias escaleras por donde quiera, pero dependiendo a las necesidades de los estudiantes. Recuerde que vienen las adaptaciones curriculares en base al conocimiento que nosotros estamos con los chicos. Vienen los chicos de la básica medio de la escuela. Pasan a un colegio y prácticamente el chico, el niño en la escuela era 10, 9, 10, 9 en el área de técnica y matemáticas. Pero llega a un colegio y prácticamente se le viene abajo y es un preinfarto que le dan a los padres de familia. Entonces, sí, son situaciones que yo he palpado la realidad. Inclusive los padres de familia vienen un poquito enojados. Pero, profesor, ¿qué es lo que ocurre? Pero si en la escuela él mire su promedio y me traen hasta los reportes. Entonces, va el señor, ¿sabe qué? Aquí estamos. He empleado este método. Demuestra, hijo, pero personal, no enfrente de todos. Recordar que se corrige en privado y se felicita en público. Me parece que tú tienes todo lo que necesitas. O sea, tú eres un excelente docente. Ya me siento. O sea, como tú estás ya en esa entrega que tienes así a los chicos. Pero hay tres puntos que tú acabas de mencionar que quiero que tú separas. Porque eso sí es interesantísimo. Uno está basado en cómo aprenden los seres humanos. Otro es cómo es la individualización de las necesidades. El tercero tiene que ver de cómo estamos organizando la educación. Y eso sí hay un desfase entre las tres cosas. Uno, cuando estás hablando de las necesidades. O sea, cuando yo mencioné una palabra, pero no profundizamos. Ustedes han escuchado de constructivismo, ¿cierto? De cómo una persona construye su propia realidad. Bueno, literalmente existe un neuroconstructivismo. Literalmente se pueden ver cuando un chico tiene discalculia. Se puede ver en su cerebro que ciertas redes neuronales no están haciendo las conexiones que deben. Entonces podemos entender que hay esos vacíos de nociones concretas como tú mencionas. Y no hay, no se puede simplemente pasar sobre estos. Si no llenas ese vacío, el chico va a seguir siendo más y más y más y más y más atrás a lo largo. Entonces por eso, y la única cosa, hubo en algún momento en los 60s, el movimiento hacia la maestría. ¿Qué es la maestría? Que un chico no solo aprende algún concepto, simplemente tiene que mostrar maestría, dominancia. Que domina este tema antes que pase al siguiente. Y eso fue la idea para poder tener este nivel, o sea, esta manera de construir el conocimiento en una forma bastante lógica. Pero esto ya se fue a un lado, empezamos con otras cosas, ponemos un currículo que no tiene mucho que ver con esto. Y hay un desfase totalmente que tiene que ver con tres cosas. Y yo quiero que ustedes me dicen, ¿qué es más importante? La edad crónica de una persona. Tú tienes 7 años, 10 años, 14 años, 30 años, la edad. La etapa cognitiva, tú estás en una etapa concreta, una etapa abstracta, qué sé yo, o sea, psicológicamente etapa. O las experiencias previas. ¿Cuál de esos tres tiene más importancia en el aprendizaje de una persona? ¿Alguna idea? ¿O cuál tiene menos importancia? ¿Tienes alguna idea de los extremos, por lo menos? ¿Sería de edad? La edad es lo de menos. La edad es lo de menos importancia. No importa cuántos años, no importa qué edad tienes. Lo más importante, ve lejos. Son tus experiencias previas. Lo que ya sabes influye en lo que puedes saber. Tus experiencias previas son muchísimo más importantes que tu edad. Pero somos locos. En la escuela dividimos los chicos por las fechas de nacimiento. Y pensamos que eso es lo lógico. Es lo menos lógico. Lo menos lógico. La edad de una persona no tiene mucho que ver con su potencial. Hay chicos que llegan a la escuela tres años listos a leer porque hay en tu casa le han leído miles de libros y el chico se siente bien y quiere leer. Y otros que jamás nunca ha tocado un libro hasta que son nueve años y han ido a la biblioteca a la escuela. Entonces sabemos que las experiencias previas tienen mucho más que ver con el aprendizaje que la edad de una persona. Y eso debe ser, Gabriel, la indicación de cómo debemos construir educación. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Hacemos por edades y eso sí le causa un problema gravísimo. Entonces tú mencionaste que hay una falta de alineación o que no está alineado ciertos niveles de educación. Y es cierto. No estamos hablando entre nosotros. El primer grado no está hablando con el segundo, tercero, cuarto. Y llegamos así de sexto y entramos en bachillerato y los chicos hay un desfase total. Y no solo en tu colegio. Tenemos chicos en la maestría en Harvard que llegan a decir que, ¿cómo así que puedo tener un B en tu clase? Yo he tomado seis clases y yo tengo mi título. Yo debo tener, o sea, yo en mi pasado he sido un chico A. ¿Cómo así que me puedes dar una nota más bajo? Dije, qué pena, pero mi clase es mi clase y eso es el objetivo. Pero lo que sí le doy es oportunidades. ¿Se acuerda, Silvia? La oportunidad de rehacer. Cualquier cosa que entreguen en nuestra clase se pueden reentregar mejorado. Si aprovechan de la retroalimentación, pueden rehacerlo. Los foros, los quiz, todo pueden rehacer. A mí no importa. Lo que quiero es que aprendan. Eso es mi objetivo. Entonces, es distinto. Hay que pensar en educación en otra forma, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que hay una falta de coherencia entre la manera que estamos. Tenemos expectativa. Por ejemplo, lo más drástico para mí es kindergarten a primer grado. Pero, qué tristeza, oye, o sea, kindergarten que es una maravilla. Y entro a primer grado y, oye, o sea, me da una lástima a los chicos que entran a primer grado porque realmente sufren, ¿no? Igual cuando entran al bachillerato. O sea, hay un desfase total entre lo que estamos haciendo. Hay que alinear. Pero cuando hacemos el currículo, no estamos haciendo con ese dinero constructivismo en mente. Eso fue una otra propuesta que hicimos. Que deben hacer más de la lógica del cerebro en vez de lo que dicen los editores que están vendiendo los libros. Que no necesariamente saben cómo está funcionando el cerebro. Y eso sí es importantísimo a tomar en cuenta. A ver, hubo, ¿quién iba a hablar ahorita? ¿Quién era? Yo pensaba que vi otra mano, ¿no? Gladys, ¿querías decir algo? Bueno, estoy muy de acuerdo en lo que dices de las experiencias. Porque hay muchos chicos, de acuerdo a su situación familiar, emocional y económica, que tienen experiencias distintas. Hay muchos, y yo digo en base a la experiencia, yo trabajé con segundo de básica hace unos tres años. Y esos chicos, muchos de ellos no tenían, por ejemplo, una noción elemental como lo que es una fruta, una sandía, digamos así. Entonces, ¿cómo pretendían que yo les enseñe a leer cuando todavía ellos no tenían un conocimiento básico de lo que son las cosas, los objetos reales, algo que está en su entorno para que comiencen a leer? Si ellos no tienen experiencias previas, no pueden acceder a la lectura. Y esas son las cosas que no toma en cuenta este modo de currículum que tenemos ahora, en donde no importa cómo estén los estudiantes, siguen avanzando en los años. Y hay que hacerlos pasar, porque si no, el que tiene problemas es el profesor. Porque a él le llegan las amonestaciones, que demuestre que ha hecho, que esto, que lo otro. Cuando no es así, hay personas o estudiantes que emocionalmente no están preparadas para estar en cierto nivel, así tengan la edad que tengan. Hay varias cosas que tú mencionas y quiero destacar algunos cuatro. Uno es, debes estar absolutamente feliz que estamos yendo en línea. ¿Por qué? Hay mucho mejor documentación en línea que hay en cara a cara. Literalmente, yo puedo tener una variedad de actividades listas para los chicos. Yo puedo diferenciar mi deber y decir, mira, Pepito, necesitas aprender sandía antes que empezamos a leer, porque el libro tiene todas las frutas y no sabes todas las frutas. O sea, no tienes que decirle, pero tú asignas la repetición que él necesita para que él llene sus vacíos. Y podemos documentar exactamente si él visitó esta página, si vio esta información, si usó esos recursos. Entonces, hay mucho más documentación. El segundo punto más importante y más global de lo que mencionas es, tienes absolutamente toda razón. Nuestra realidad es que hay muchísimos padres y madres de familia que nunca terminó primaria y ellos no están en condiciones de ser modelos. Y es por eso que llevas tú, como docente, un peso bastante más importante en la vida de ese chico. En los estudios, o sea, revisando el impacto de educación en las vidas de algunos estudiantes, se pueden ver, hay algunos estudiantes, sabemos que no es solo tus genes que te hacen quién eres, tampoco es solo tu ambiente. También es el poder de decidir, de decidir que yo voy a ser mejor, yo voy a aprender esto. Entonces, esa voluntad propia es algo que es importantísimo. Pero, ¿de dónde sale todo esto? En los estudios en los Estados Unidos, en la parte de la gente donde viven más pobres, o sea, aún peor que vivimos en ciertas partes del Ecuador, o sea, esa gente se encontró que algunas personas con males genes, o sea, literalmente los papás, o sea, drogaditos, la mamá, o sea, tomó alcohol cuando estaba embarazada, o sea, tenían la probabilidad de nacer bien hasta mal. Mal barrio, o sea, el ambiente donde nace es un barrio pobre, pero el chico todavía sale, sale bien. Y se van estudiando por qué ciertas personas logran tener ese nivel de resiliencia. Y en la gran mayoría de los casos es porque una persona, una persona se metió en la vida de este chico y le dijo, mira, oye Marco, tú vas a ser, tú vas a ser bien, tú vas a ser un éxito en la vida, tú vas a ser diferente, vas a ser, vas a ser importante para todos. Y en general encontraron que esta persona era un docente, un docente que le hace la diferencia en la vida de este chico, simplemente le hace creer en sí mismo, le hace salir de la expectativa de esta normalidad, del bajo expectativa. No, yo espero mucho de ti, yo creo en ti. Y eso es donde nace resiliencia y normalmente viene de una sola persona y un docente. Eso sí es importantísimo y es algo que casi no aprovechamos como docentes de entender. Tenemos un poder, tercer punto es esto, Gladys, tú tienes un poder que no entiendes. Tú tienes un poder con unas palabras tuyas, tú puedes cambiar la vida de este chico, por bien o mal. Pero al no tener esas bases, podemos pasar, hay lo que llamamos círculos de influencia. Podemos quejar, 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 que los papis no han leído, que la gente es pobre, que no. O sea, eso está fuera de tu alcance a cambiar. Pero lo que tú puedes controlar es dentro de tu ámbito, tu aula, lo que tú haces con este chico. Ahorita los recursos son miles y gratuitos. Entonces, podemos encontrar, o sea, si tomas el tiempo de encontrar la variabilidad de recursos necesarios por ese chico pobre, que jamás nunca ha visto un fruto más de una papaya y no conoce nada más. Ok, yo voy a encontrar recursos que le llene este vacío para que empiece a tener vocabulario. Y después sabemos, ustedes saben, que la mayoría, hay un estudio horrible de Hart & Risley que muestra que los niños en condiciones de pobreza entra con casi tres, es tres o cuatro, Cynthia, millones de palabras menos que un niño rico. Un niño que tiene libros en la casa o papás que hablan con él. Entonces, si un niño entra en tu clase, en tu curso, con una pobreza de vocabulario, simplemente porque nadie ha hablado con él, nadie ha leído. Tenemos que decidir qué hacemos. Podemos decir, es problema de los papis, el país está, es un problema, yo no puedo hacer nada. O tú puedes decidir, yo voy a hacer el cambio, yo voy a hacer esta diferencia en la vida de este chico, yo voy a tener los recursos necesarios, yo voy a llenar ese vacío que pena que los papis no lograron hacer. Yo sé, es complicado y tenemos que tener ese, es horrible, tenemos un peso horrible como docentes, no nos pagan bien, no nos respetan bien, pero tenemos el trabajo más importante en la sociedad. Tenemos que simplemente decidir, estar felices que estamos haciendo diferencias en las vidas de las personas, porque no hay repago que es suficiente por alguien que tome el tiempo de llenar esos vacíos. A ver, Shirley, Gisela y Diana. Shirley, sigas. Tienes que abrir tu micrófono, estás en mute, tienes que... Exacto. Hola, hola, buenas tardes. Sí, algo importante y novedoso para mí en esta experiencia de esta tarde, muy importantísima. Era lo que usted dijo antes, que los niños escriben sus pruebas. Me gustó esa idea, porque nosotros estamos acostumbrados a escribir nosotros las preguntas cuando nos pide el director o el encargado de lo que es los instrumentos curriculares. Nos dicen, bueno, en tal fecha vamos a revisar los instrumentos curriculares, por favor, maestro, prepárese. Y nosotros nos ponemos cabezones de que tenemos, por ejemplo, los que trabajamos con niños en la básica media, todas las áreas hay que dar. Y usted sabe, cuatro materias, son diez preguntas, a veces quince, y ese pocotón de preguntas nos alocamos en escribir preguntas. Pero ahorita me gustó esa idea que usted dijo, que los chicos escriben sus pruebas. Y yo le digo, y está bien que los chicos los escriban, porque a manera que ellos escriben sus preguntas, depende de que nosotros, cuántas preguntas les hagamos en la clase. Entonces, nos facilita a nosotros como docentes acumular esas preguntas que ya nos tocaría solo un poquito moldearlas. Y de esa manera nos ahorramos de estar sentado, escribe y escribe y escribe, sino que nos basamos en las preguntas que los chicos han hecho. Pero también, ¿sabes lo que hace Shirley? Te hace, es una prueba de ti. Sí, porque si los chicos todos tienen las mismas tres tonterías, es una reflexión de nosotros. Entonces, es fabuloso hacer esto, porque vas a poner mano en el pulso. Por ejemplo, si todos ustedes me mandan los tres, dos, unos, y yo vean que lo que aprendieron era lo del mínimo, y yo les voy a decir, ay, entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer la próxima vez? Porque no captaron lo más importante. Es una prueba a mí, ¿cierto? Entonces, eso es lo mejor, porque cuando tú pides que los chicos generen las preguntas, tú vas a ver el nivel y la calidad de sus conocimientos, y vas a poder juzgarte a ti misma. Y eso es fabuloso, porque nos vamos mejorando, ¿cierto? También sería una forma de evaluar mi clase en ese momento. Así es, así es. No, ojalá que, o sea, escríbeme cuando ya tienes resultados. Quiero escuchar cómo te va. A ver, Gisela. Bueno, el concurso de... Gisela. Hola, buenas noches con todos. Gracias. Bueno, yo estaba pensando en algo que dijo Silvia, y que recalcó usted, que nunca debemos trabajar nosotros tanto, ¿no? Y en mi forma de pensar, o sea, yo quisiera hacerles reflexionar a los padres y que ellos entiendan que ya no es el tiempo de antes, que el profesor se paraba y explicaba toda la clase y pasaba todo así, después solamente tenían que copiar o se les dictaba. Y los papitos están acostumbrados a este tipo de enseñanza. O sea, entonces es súper duro hacerles entender a ellos que los niños ahora necesitan participar más en clases, investigar. O sea, yo, por ejemplo, me gusta que mis niños investiguen, que ellos traten ellos mismos de... Yo, por ejemplo, les cojo, les explico un poquito, o les empiezo a preguntar, y me gusta que ellos actúen en clases, pero los papás se quejan, dicen que no. Que nosotros los maestros, lo que debemos hacer es pararnos en la pizarra, escribirles para que ellos copien o dictarles, y en base, por ejemplo, lo de las preguntas que decían ahorita. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes para las pruebas, a mí sí me gusta pedirles a ellos que hagan, que escriban sus preguntas, y ellos lo hacen. Pero los papás ven mal esto, y en esa parte no nos dejan que nosotros podamos ayudarles más a los niños, porque sí, en verdad, una persona que participa, que practica, es la que más aprende, pero los papitos tienen ese antiguo pensamiento y no quieren cambiar esa forma de pensar. Entonces, hay que educar a los papis mejor. O sea, eso es lo que dices. Pero aquí viene, muéstrales, diles que, mira, si quieres, yo te doy una carpeta de información que apoye esto. Pero cuando tú, si mi objetivo en la educación es que solo pases un examen, o sea, eso para mí es bien triste, bien triste, y tenemos, pero si mi objetivo es para que tú aprendas a pensar en forma crítica, tú eres un pensador crítico, si eso es mi objetivo, y tú puedes mostrarles que en este documento del Ministerio de Educación de 2016, el perfil del bachillerato que yo escribí, entonces, ahí dice una de las características, pensadores críticos. Si estamos buscando pensadores críticos, aquí, muéstrales a los papis, tú sabes que la gente que aprenden a pensar críticamente, casi siempre hacen bien en los exámenes. Pero si solo enseñas el examen, no aprenden a pensar críticamente. Entonces, tienes que decidir cuál es el objetivo, que solo pasen un examen, o que aprendan a pensar a lo largo de la vida. No, no, que aprendan ellos a participar, a investigar, ellos, ellos, eso. Muy bien. Ahí esa es la parte que yo quiero que los papitos entiendan, ya tengo un poco de problemas con ellos, pero. Muy bien. Yo quisiera que tú eras, o sea, docente de mis hijos, porque me parece que tú tienes las prioridades muy claras. El problema es, o sea, hay que nosotros tenemos que mantener firme, cuál es el propósito de mi curso. Mi curso es para, o sea, lo que tratamos de exigir a los docentes a pensar, si tú ves el perfil de ese, ese, eh, graduado, tú tienes que pensar, ¿cuál es mi granito de arena? ¿Qué estoy apoyando para ese tipo de persona que todos buscamos? Una persona solidaria, una persona, pensador crítico, una persona, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir a esto? No solo, ¿qué estoy haciendo para que pase el examen X de un grado de mate? O sea, hay que pensar más allá, más allá de esto. No, estoy de acuerdo. Claro, nosotros necesitamos, como nosotros pasamos bastante tiempo con los niños, nosotros necesitamos formar a unas buenas personas. Entonces, aparte de enseñarles valores y ayudarles a que pongan en práctica esos valores, sí, o sea, el pensamiento crítico, que ellos actúen, quien les siga, o sea, que no esperen todo cocinadito, servidito, sino que ellos no busquen. Yo creo que eso es, para que ellos sean unas buenas personas en sí, es algo que sí se necesita. Muy bien, estoy muy de acuerdo contigo, muy bien. Le voy a jalar, le voy a poner el perfil, por si acaso, si no han leído esto. Esto sí es para que muestren a los papis. Mira, eso es lo que estamos tratando de hacer, y mi trabajo en esto, yo estoy ayudando a formar a esta persona que todos estamos buscando como país. Entonces, ojalá que estés de acuerdo, papis y mamis, apóyeme a mí con este reto. Ya. Muy bien. A ver, Diana, ¿tú tenías un comentario, una pregunta? Sí, buenas noches, gracias. Tengo yo una esperanza en todo esto, y me gusta mucho una parte de la pregunta, cuando dice, una cosa que cambiaría, y no piensen que yo soy, ah, qué positiva eso, pero me encantó la palabra, la neuroplasticidad, porque en verdad eso me da esperanza. Me da esperanza, es un contexto súper difícil en el cual nosotros trabajamos, yo trabajo en una escuela en el sur de la ciudad de Quito, un contexto socioeconómico bien complejo, muy, muy complejo, poco, poco apoyo de los padres de familia, pero les quiero decir esto, me ha pasado algo bien interesante. El Ministerio de Educación durante dos años me permitió trabajar en las mentorías con el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue una experiencia tan enriquecedora, y me gustó mucho algo que me dijeron al inicio, tienes que cambiar el chip, y tienes que cambiar el chip, y eso me costó lágrimas, así les puedo yo decir, me costó mucho trabajo poder entender, y ahora me han refrescado muchísimas cosas, y agradezco tanto algo que también ahora explicaron acerca de, y un compañero lo dijo, que no, Jorge me parece, bueno, no recuerdo el nombre de él, pero es verdad la pregunta que hizo Tracy, debemos nosotros aprender cómo funciona el cerebro de nuestros niños, yo soy maestra de tercero, de tercer año de Educación General Básica en este año, y me ha pasado algo bien interesante, espero que no me malinterprete, yo estoy por ahora, por ahora, hasta el día de hoy que hemos llegado a la cuarentena, estoy feliz en esta modalidad, me siento feliz, porque yo le veo, mi hija estudia en la universidad, ella está bombardeada de tanta información, de tantas lecturas, tantas pruebas, que da tantas clases, ella tiene de mañana a tarde, de noche, sábado y domingo tiene pruebas, pero yo, por mí, les digo, yo me siento feliz ahora con esta modalidad, porque me ha sucedido esto, he tenido que planificar, guiada en la planificación general del ministerio, pero le hemos adaptado con los siete paralelos, que somos de los terceros, para adaptar esa planificación a lo que en realidad nosotros queremos, y me ha gustado mucho, porque hemos podido hacer una planificación, donde tienen que ver los niños videítos, videos cortitos de un minuto, dos minutos máximo, tienen que bailar una canción, algo que está ahí, en educación, en estudios sociales, para que recuerden un poquito el contexto, porque tenemos muchos niños de contexto indígena, tenemos muchos niños, en este año a mí, vinieron tres niños que vienen de la costa de Guasmo, y me tocaron estos niños, pero son unos preciosos, yo no sé cómo, cómo, no sé, no se han contaminado de ese ambiente, de esa forma, y ellos vienen también con esa esperanza a la escuela, entonces a mí eso me sabe conmover, unas cosas así tan pequeñitas, y si nuestro objetivo, es que los niños aprendan, entonces hoy día, me hicieron recordar esto, mi objetivo es que aprendan, ¿qué he hecho yo ahora? Les he enviado la planificación a los niños, y no soy solo yo, somos siete paralelos del mismo tercer año, ¿no? Porque es una mega escuela, y hemos enviado los videos, y este tiempo a mí me ha dado oportunidad para llamar, para llamarles por teléfono, hacer lo que yo he hecho en la mentoría, llamar por teléfono, darle seguimiento, preguntar, ¿y cómo estás? Y los niños me envían un mensaje de audio, hola profe, ya quiero verle, ya quiero que vuelva, ¿no? Entonces, cositas así, de niños que yo no he esperado, que he tenido dificultades con los papás, comparto con las compañeras lo que dicen, es tremendo, lo que dice Gisela también, los papás no entienden, pero también eso le he sacado como una oportunidad, porque los papás ahora están apreciando el trabajo duro que hacemos nosotros. Es cierto, es cierto, ahorita sí le da la oportunidad de ver cómo, qué tal difícil es hacer esto. Exactamente, está tan, tan masticadito, perdón las palabras, está tan masticadito en la planificación que hemos hecho, que es tan fácil entender, pero los papás no tienen la paciencia, no tienen la paciencia. Pero revisamos, a ver, tú mencionaste, yo creo que hay tres puntos súper importantes, que creo que debemos, o sea, decir, tú mencionaste eso de la plasticidad, pero lo que es importantísimo es aceptar y entender, el cerebro no puede no aprender, es la naturaleza de nuestro cerebro, es aprender para la adaptación, la evolución, depende en el aprendizaje, pero el cerebro no aprende a un nivel alto, no aprende las cosas de metacognición, de aprender a aprender sin guía, eso es importantísimo. Y ahora, y ahora iba eso justamente al andamiaje que nosotros damos, porque ahí vamos nosotros a ver en realidad, cuando regresen los niños va a ser nuestro reto, porque ellos han realizado las bellísimas planificaciones que les hemos enviado, tal vez mucho hizo mamá, papá poco hizo los niños, pero ahora que vamos a retomar, vamos a tener que reforzar esto. Y lo que me he perdido en este tiempo, en realidad, que no se les ha visto a los niños que yo aprendí en las mentorías, es a preguntarles todo el tiempo, ¿y por qué respondiste eso? ¿y por qué dices eso? ¿y por qué? ¿y por qué? Y me he tenido que cambiar el chip haciéndome persona de tres años para yo preguntar, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Todo el tiempo. Entonces, ahora ya tengo eso de regreso, después de esto que he escuchado ahora, cuando podamos volver, preguntar esto a los niños. Me encanta mucho esto de las experiencias previas, porque en realidad, en mi caso, en mi casa, un día, y me llamó la atención la profesora de mi hija, me dice, estamos viendo el ciclo de vida de, de las aves, de la gallina, de los pollitos, y mi hija había dicho, entre las preguntas de la maestra, y de dónde vienen los huevos, y mi hija dijo, perdón, que me refiere, ella dijo del super maxi, o sea, qué dolor, ¿no? Qué feo, hija de docente, me llamaron la atención a mí, entonces, a enseñar a la hija, de dónde vienen, cómo es ese proceso en vivo, y eso es una ganancia que tenemos con nuestros niños de contextos, no tan favorecidos económicamente, que ellos sí tienen esas experiencias previas, es un poco más fácil para que ellos entiendan, y siempre permitirles que los niños se equivoquen, permitirles que los niños den una respuesta distinta, porque en realidad, ahí va a estar nuestra clase, en esa respuesta diferente, eso es. Muy bien, yo creo que hay tres puntos que quiero rescatar también de esto, uno es que las cosas están, si ustedes están aceptando que los papás están haciendo los deberes de los niños, aprovecha de en línea, se puede evitar eso, aprovecha, porque hay mucho mejor documentación, se pueden crear los portafolios, se pueden ver cómo desarrollan las actividades, es importantísimo. Segundo es que, si solo están utilizando pruebas, acuerdas que dijimos que todo el aprendizaje es conocimientos, destrezas y actitudes, todo lo que aprenden cualquier persona es conocimientos, destrezas y actitudes. Pruebas solo están, a ver, ¿qué es lo que puede ser una prueba? ¿Qué nivel de aprendizaje? ¿Conocimientos, destrezas o actitudes? ¿Qué nivel? Es solamente conocimiento. Es solo conocimiento, y perdóname, Google tiene ese conocimiento, entonces si es googleable, no desperdicies tu tiempo haciendo todo esto, porque se puede encontrar la información en el teléfono, entonces hay que aprovechar, o sea, eso del flipping o lo que sea, para que se puedan profundizar en la información, no solo los datos, fechas y hechos, o sea, no solo googleable la información, entonces si solo están pasando, evaluando, utilizando solo pruebas, están haciendo un nivel absolutamente superficial de lo que es el aprendizaje. Tienen que crear otros, o usar otras herramientas en este sentido. Y la otra es, dos cosas más, uno es que deben aprovechar de Zoom, Zoom es gratuito, por 40 minutos hasta 100 personas. Si ustedes quieren mantener, o tener entrevistas con los padres de familia, o explicarles a los papás, mira, eso es lo que vamos a hacer en línea, queremos encontrarnos aquí, tenemos 30 minutos para conversar, y después vamos a reunirnos en dos días con tus preguntas, o sea, pero se puede utilizar, cualquiera de ustedes pueden tener una cuenta en Zoom gratuito, ¿ya? Entonces, aprovecha para hablar con los papás, eso sería muy importante, ¿no? Ok, con esto, a ver, hay alguien más que quería comentar algo, Rebeca, que estás en San Francisco, veo, qué lindo, y Edna también, ¿cómo así que, eso sí, aprovechan de los backgrounds en Zoom, ¿cierto? Qué chistoso, qué lindo. A ver, Rebeca, ¿tienes alguna duda o pregunta? Sí, Por el momento no, gracias, todo bien. Muy bien, entonces, ¿alguien más? O sea, sí, María, sí. Yo escribí, buenas noches, yo escribí una pregunta, sobre, ¿cómo enseñarle a un niño, que tiene problemas de necesidad de educación especial, un niño NEC, niña, ¿qué serían, cuáles serían las tareas, para estos niños que tienen ese problema? Porque, ¿cuál es el problema? Los niños que tienen el NEC, necesidades educativas especiales, sería otro... ¿Quieres saber, una idea muy interesante? Tú sabes, empezamos a tener eso, empezamos a tener psicólogos en las escuelas, y empezamos nosotros como docentes, dejar de pensar que es nuestra responsabilidad, estos niños especiales. Y eso se va desde el niño retardado, hasta el niño dotado, o sea, existen varias definiciones. ¿Qué porcentaje, qué porcentaje de los niños, tienen necesidades especiales? No, le cambio la pregunta. ¿Tú crees que Finlandia tiene buena educación? No es apropiado para Ecuador, pero ¿tú crees que han tenido muchos resultados buenos, Finlandia, como país? No, no, yo, como le digo, yo no puedo hablar por Finlandia, pero creo que se han tenido buenos resultados. Finlandia ha subido en los últimos 50 años, a llegar a ser el top, top, top en todos los exámenes, están revisados y todo eso, pero ha demorado 50 años. Jordi, referente a lo que usted dijo, que desde que hay psicólogos en la escuela, se han inventado hasta enfermedades que no existen, porque yo creo que, como usted dijo, no hay niños con necesidades educativas especiales, porque en todo hogar, es como una familia, en todo hogar uno es un poco más inteligente, el otro un poco menos inteligente. Sí hay necesidades, o sea, el punto es este, el punto es sobre nuestra percepción de qué significa esto, porque cualquier etiquetado, cualquier cosa que te digo, Lady, tú eres inteligente, Luis, tú eres bilingüe, María, tú eres disléxica, al momento que te doy algún, en la cabeza, tú eres algo, ya es la expectativa que yo te dije, la gente sube o baja el nivel de expectativa, al momento que tú pones algún nombre, etiquetado a un chico, ya empiezas a bajar su potencial, entonces, por ende, Finlandia, ¿sabes qué porcentaje la gente tiene necesidades especiales en Finlandia? 100%, porque aceptan, pero es fluido, es muy distinto a lo que hacemos nosotros, ellos dicen, mira Shirley, tú tienes una necesidad especial en mate esta semana, te vamos a dar un apoyo extra esta semana, pero es fluido, porque la próxima semana hay otros conceptos, y a lo mejor tú eres la mejor, entonces, es fluido el sistema, nosotros decidimos, tú eres dotado, o tú eres retardado, y así es por toda la vida, y peor aún, yo sé que era con buenas intenciones, pero me parece horrífico, que tú eres solo, Jimena, 40%, o sea, deficiente, me parece horrible, que nosotros hacemos estas cosas, porque te hace bajar tu auto, tu propio expectativa, y la auto percepción, como aprendiz, Iber, es algo que cuenta por mucho, si tú crees que puedes, vas a intentar, si tú crees que no puedes, ni intentas, entonces sabemos que tu auto percepción, como aprendiz, Jorge, cambia, tu actitud hacia el objetivo, entonces, al momento que ponemos nombres, y decimos que tenemos chicos, ojo María, jamás, nunca, a ver, o tú me dices, en algún momento, en algún año de enseñanza, has tenido chicos que son absolutamente homogénicos, todos, son iguales, no, yo tengo 20 años de experiencia, yo trabajé en la selva amazónica, en el oriente, trabajé algunos años con miño, y, pero, como les digo, yo no me considero excelente docente, pero, me gusta, no me gusta ser la docente, me gusta ser la madre, me gusta llegar a ellos, me gusta saber, qué piensan, cómo se sienten, yo creo que ganándome a los niños, ganándome su voluntad, ganándome la confianza de ellos, así yo he logrado estos 20 años, mantenerme, porque ellos creen que a ti te importa, y, si tú, le importa a ellos, entonces, ellos se sienten importantes, y creen, yo sí puedo, porque María, o sea, Mr. Daniel me dijo, entonces, yo voy a poder, eso sí es importantísimo, hay que entender nuestro poder, entonces, para responder a tu pregunta, que es súper legítimo, cuando tenemos una variedad de niños, que tenemos niños que están, hasta con, entrecatado que es un chico problemático, que tiene deficiencias, tenemos que justamente utilizar lo que dijimos antes, hay que tener ese aula universal del aprendizaje, donde proveemos las oportunidades que todos pueden aprender, no van a aprender al mismo paso, no van a aprender las mismas cosas al mismo tiempo, pero podemos empezar llenando cada vacío que tienen, porque no podemos saltar pasos, eso es algo que debemos reforzar, reforzar, si un chico está deficiente en cosas de adición, jamás, nunca va a llegar a tener multiplicación, o sea, simplemente está saltando pasos en su conocimiento, entonces, hay que apreciar que nosotros nos toca llenar esos vacíos, ofreciendo, tal vez a través de las mini bibliotecas, por sus aprendizajes, para poder después aprovechar de la variedad de herramientas, para diferenciar el deber, este chico necesita cosas distintas que el otro chico, entonces, hay que hacer, mira Pepito, necesito que revisas el video de Khan Academy, sobre eso de multiplicación, hasta que puedes hacer 10 preguntas enseguida, correcto, por favor, revisa esto, para que vuelva a la clase, y todos estamos trabajando en conjunto, entonces, hay que diferenciar, eso es nuestra labor, yo sé que, es complicado, pero eso es como es el mundo, tenemos que aceptar que ese chico, es parte del espectro humano, y tenemos que respetar esto, y tratar de empezar donde es el comienzo, el punto de partido de ese chico, no sé si Cintia, eso es una de las cosas que más empatizas tú, que no hay que empezar en el currículo, hay que empezar donde está el chico, ¿quieres comentar sobre esto? Sí, hay que trabajar desde la, justo por eso dice Tracy, un poco lo de la necesidad especial, porque todos tenemos una necesidad, o para un tema, o un día necesito yo más apoyo por un lado, otro día alguien más necesita otro apoyo, entonces, hay que partir de lo que necesita el estudiante, en su debido momento, para darle apoyo por ese lado, y encontrarlo donde, donde esté en el aprendizaje, para así poder apoyar, a que logre realmente llegar a esos logros de aprendizaje, dentro de la clase, porque si es que solo partimos del currículo, puede que logre una cosa, pero puede que empiece a atrasarse, y a demorarse, o que parezca que logró algo, pero se queda un montón de cosas vacías por abajo, que en un mes, dos meses, o el próximo año, le causan más dificultades, entonces es preferible, es ir trabajando en, en lo que cada estudiante, y necesite ir reforzando, y a su propio ritmo también. Muy bien, y Cynthia, hubo, a propósito, solo para que sepan del Zoom, solo puedes ver el chat, a partir del momento que tú entraste, entonces, si entraste un poquito tarde, Cynthia ya compartió los slides, entonces Cynthia, puedes compartir una vez más, los diapositivos de hoy, porque puede ser que si entraron tarde, no, no recibieron esto. Ok, a ver, ¿alguna otra duda, pregunta? Queremos decirles, o agradecerles, por estar aquí. Yo sé que son tiempos complicados, y yo sé que ustedes están tomando, la iniciativa, de ser proactivo, y hacer las cosas bien, y positiva, y queremos agradecerles, por apoyar, las más necesitadas en el país, y llamarles la atención, a problemas que pueden existir. Yo sé, igual que cualquier clase, hay gente que están súper avanzados, y tienen muchos conocimientos, y otros que están recién comenzando, y otros que están todavía peleando, de cómo hacemos esto, si mis estudiantes no tienen los aparatos, o sea, estamos en distintos niveles, ¿cierto? Y entendemos, y aceptamos esto, y hoy día era, básicamente, una visión bastante más macro, para simplemente plantear un par de ideas, y darles algunas semillas, para pensar, y hacer crecer, esa idea de estar en línea. Si ustedes necesitan apoyo, y tienen algunas dudas, sobre información, o si quieren compartir, o preguntar, mira, lo que realmente necesito, estoy armando mi curso, de matemáticas, pero, ¿sabes algunas aplicaciones, que sirven para reforzar, destrezas de mate, para niños de cuarto grado? Si tienen preguntas puntuales, estamos muy encantados, de apoyarles con estos, entonces, si quieren, por favor, mantengan en contacto, y si tienen, algunas otras observaciones, en el camino, nos avisa. Yo creo que, también Michelle, es para junio, o julio, vamos a ofrecer un curso, de cómo enseñar en línea, literalmente, es de armar, y hacer cursos, que ustedes hacen la práctica, aplicando, utilizando Moodle, o sea, en la estructura de cursos, y eso va a ser en junio, pensando en dos cosas, este virus, ya se va, a salir, en algún momento, pero, o y, la educación, va a cambiar, para siempre, junto, esto nos impulsa, a hacer, un cambio drástico, en lo que estamos haciendo, y, aunque, regresamos a las aulas, no vamos a dejar, de depender más, en la tecnología, porque vamos a ver, más oportunidades, y ojalá, que ustedes están, mirando esto, a largo plazo, cómo eso puede, apoyar, y ahorrarte tiempo, para que ustedes, Elner, ustedes, Jorge, y Paulina, pueden hacer la parte humana, si dejo que la compu, hacen las repeticiones, 100 mil veces, yo puedo tener la conversación, con este chico, que está, o sea, me preocupa, que está, te parece, que está, no estás durmiendo, o comiste, desayunaste, o sea, eso no hace una computadora, pero tú, como ser humano, puedes hacer esto, y si podemos, usar la tecnología, en una manera, aprovecha de esto, podemos tener más tiempo, para estas cosas, esas conversaciones, tan importantes, ok, entonces, con esto, supongo, entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar, queremos agradecerles, y vamos a mandarles, el link, si desean, se pueden revisar, quiero invitarles, por lo menos, a revisar, Javier, verte a ti mismo, en el aula, y la manera, que hay interacciones, y cómo funciona, para auto estudiar, y pensar, cómo es la docencia, en línea, es distinto, el manejo de grupos, es distinto, las herramientas, son distinto, tenemos que ir, aprendiendo estas cosas, nuestro trabajo, ha cambiado, y ojalá, que ustedes, están emocionados, y piensen, qué maravilla, qué reto lindo, en vez de, qué complicado, o sea, no se sienten solos, todos estamos, haciendo juntos, esto, y si podemos, apoyarles, no duden, en ponerse en contacto, con nosotros, ¿ya? Ok, bueno, muchas gracias, Luis, ¿quieres decir algo? Hola, buenas noches, a todos, desde acá, desde Chile, los saludamos, yo quería hacerte una pregunta, básicamente, con la experiencia, que estamos viviendo, por acá, en contexto este, que encontramos en cuarentena, y hemos tenido que mudar, el sistema de enseñanza, y básicamente, se nos da una problemática, general, en todo, en todo el país, y es que, el docente, el docente, o el colegio, más que el docente, pretende llevar, el aula, el aula, física, pretende llevarla, a la realidad online, y, obviamente, está generando, muy poco resultado aquello, quisiera, quisiera, pedirte tu, tu comentario, tu opinión, al respecto, cuál debería ser, la mejor metodología, para esto, eso sí, es, es un, un problema común, y es muy típico, de, de, cuando uno crece, la primera cosa, que quiere hacer, es lo, lo menos posible, es de pasar todo, a ver, todo lo que hago, cara a cara, me voy a, trasladar, y simplemente, pasarlo en línea, no es cierto, son distintas, y mucho más, herramientas, actividades, recursos, disponibles, en línea, que hay, en la vida, cada cara, entonces, hay que aprovechar de esto, el manejo de los grupos, es distinto, en línea, entonces, justo lo que decimos, justo al comienzo, hay algunas cosas, que, que son típicos, donde no hay interacción, ninguno, MOOCs, webinars, lo que sea, y hay los cursos, que son exactamente, lo que tú dices, Luis, tratan de, mover mi físico, a virtual, y pretendemos, que es la misma cosa, eso, es un primer paso, yo diría, los rookies, los principiantes, pueden hacer eso, porque es lo más cómodo, pero, es, perder, la oportunidad, de usar, todo, lo que ofrece, estar en línea, la flexibilidad, la posibilidad, de retroceder, una grabación, y escuchar, tres veces, ah, porque no puedo, hacerte, retroceder, en mi clase, en vivo, Luis, pero sí, si estoy escuchándote, a ver chicos, eso es lo que vamos a hacer, te voy a leer un cuento, yo quiero que, mañana, me trae, tres palabras, que no entendiste, del cuento, que estoy leyendo, entonces, para poder, explorar, esas palabras, juntos, la mañana, y el chico, puede retroceder, y escuchar, diez veces, el cuento, y poder llegar, con otro conocimiento, es distinto, si aprovechamos, de las herramientas, pero muchos, de los docentes, que tienen miedo, no atreven, de hacer más allá, de lo que ya hacen, en cara a cara, están perdiendo, una oportunidad tremenda, es por eso, si revisan, ah, y es la última cosa, que quiero mencionar, en el chat, ustedes ven, que en la parte, de abajo, cuando puedes escribir, en esta parte aquí, tú puedes guardar, el chat, mismo, ustedes pueden, entonces, hay un montón, de ideas, que ustedes compartieron, sobre herramientas, que se pueden aplicar, en el aula, ¿ustedes acuerdan de esto? Entonces, yo quiero, que ustedes guarden, esta información, para poder usarlo, ¿no? Nosotros, cuando les mandamos, la grabación, de esta clase, van a tener, allí, va a haber, una parte, que tienen las caras, una parte, que tienen la presentación, y justo a la derecha, ya va a estar, el chat, allí, y la transcripción, eso es como vienen, las grabaciones, en Zoom, entonces, pero por si acaso, si quieren revisar, las herramientas, pueden revisar el chat, pero, no olvides, o sea, lo que dice Luis, es muy importante, es de perder, una oportunidad, si solo pasas, lo que ya tienes, a un formato nulo, solo cuelgan los PDF, o cuelgan los trabajos, allí, es perder, una oportunidad, lindísimo, de hacer el salto, hacia un mundo virtual, ojalá que, que tienen el coraje, de hacer, o probar, cosas distintas, vale la pena, vale la pena, y si dudan, pregúntenos, estamos encantados, de compartir, experiencias, con otras, apps, o ideas, o cosas, que meten adentro, de las plataformas, ok, bueno, gracias Luis, eso si es un buen recuerdo, entonces, Javier, ninguna pregunta, estás bien, Edna, alguien que no ha hablado, Javier, que dices, solamente, agradecerle, infinitamente, esto es un mundo, nuevo para mí, saber que, tengo que entrar, da un poquito de miedo, al principio, porque, es algo muy, muy, pero muy nuevo, mi hijo tuvo que ayudarme algunas veces, en la tercera edad, como que ya no, como que ya no quería ayudarme más, pero ya tengo que entrar, hay que, para poder enseñar, tú tienes que saber, tienes que empaparte, y bueno, ya estoy empezando, gracias a usted, gracias a todo el grupo, que, que, ha hecho posible esto, Dios mediante, poder seguir, porque esto es un, solo, es caminar, es dar un pie, solamente, y tenemos que aprender a caminarlo, nada más. Muy lindo, Javier, buena actitud, y sabes que, una cosa que ayuda, en todo esto, esta actitud positiva, es importantísimo, pero una cosa más, es, es ser real, y auténtico, enfrente de los chicos, me dijo mi, mi hija, que pasaba todas sus clases, en línea ahora, en los Estados Unidos, y ella estaba ahí, pensaba, bueno, esta profesora, era la más, o sea, en la realidad, era la persona, que solo dictaba, 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 y mi hija dijo, que esto sí, va a sufrir horrible, cuando se pone en línea, pero la profe, aprovechó, aprovechó, a decirles, justo lo que dijo Diana, a plantear preguntas, y hacer cosas distintas, porque, recibió este tipo, de motivación a serio, pero, empezó diciendo, oigan chicos, estoy nerviosa, no estoy acostumbrado a esto, no sé, si estoy haciendo bien, quiero su apoyo, yo voy a intentar hacerlo, yo, yo tampoco estoy de acuerdo, la verdad, es que nunca me gustaba, la idea, de enseñar en línea, pero voy a intentar, y quiero que ustedes, me apoyen, y ustedes intenten también, veamos, si podemos hacerlo juntos, y, mi hija dijo, que era la mejor clase, de todo el semestre, porque la profesora, abierto, voy a hacer esto, voy a aprender, con ustedes, y fue fabuloso, entonces, ustedes no pierden esto, a decir, mira, honestamente, primera vez que hago esto, y si ustedes tienen alguna pista para mí, estoy abierto, muchas gracias, pero vamos a ir aprendiendo juntos, vale mucho esto, a los chicos, no, ok, bueno, gracias a todos, y, y, mantengan en contacto, no, entonces, y vamos a mantener, a través, Michelle, vas a, va a enviar información, sobre la página web, y el curso que podemos tener, en el verano, pero mientras tanto, si tienen alguna pregunta, y, nos manda, por favor, estamos tratando de responder, y hacerles sentir, que eso es algo, que todos estamos en el mismo, tratando de ayudarnos, entre nosotros, ok, bueno, muchas gracias, buenas noches, que descansen, que duermen, con ideas de Moodle, y Google, y Teams, y todas esas cosas, gracias, buenas noches, hasta luego, gracias, buenas noches, gracias, y buenas noches, compañeros, gracias, compañeros, hasta luego, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, gracias, ya hablamos, y, cintia, no hubo nada, en el chat, que, no, no, respondimos, o algo pendiente, salud, que Dios los guarde, había un compañero, que preguntó, si iban a dar, algún certificado, uff, ¿tú quieres saber, lo que quiero decir, a esta persona, nosotros, de nosotros, de la buena corazón, del interés, en el país, de apoyar, gracias, gracias, hacemos absolutamente, todo, gratuito, gracias, y, de nuestros corazones, ojalá, que ustedes, aprovechen, del aprendizaje, en sus cerebros, y que olviden, de las tonterías, de los certificados, estamos grabando, perdón, pero, para mí, me da iras, o sea, perdón, tú tienes evidencia, de aprendizaje, en esta grabación, utiliza esto, porque el papelito, no sirve de nada, y cualquier persona, puede imprimir papelitos, pero mostrar, que han aprendido algo, si logran hacer, el 321, es tu propio, certificado, ojalá, que utilicen eso, perdón, porque, yo tengo, iras, con los falsos, títulos, y papelitos, que no sirven de nada, lo que es mucho más importante, es documentar, documentar, el aprendizaje, a través de grabaciones, y el trabajo en sí, ok, ya, pero, si realmente necesitas algo, escríbela a Michelle, y a ver, si ella tiene más paciencia, que yo con esto, gracias, gracias, ya nos vemos, gracias, y gracias Michelle, por organizar, todo este lío, y Cynthia, por revisar, la presentación, y todo, la presentación.